Cientos pesos un cupón, y con marcas adheridas, cupones extra y más chances de ganar. La gran promo de Macro. Macromercado. Todo el año es negocio. Promoción sin obligación de compra. Vero bases y condiciones en www.macromercado.com.v Señoras y señores, amable audiencia de 970 Universal, les gusta enorme de acompañarlos en esta gran jornada clásica, jornada histórica para toda la Villa del Cerro, que se paraliza en la jornada de hoy para el primer clásico, la primera final de estos 180 minutos que tendremos históricos. El partido más importante de la historia del clásico de la Villa entre Rampla Juniors y el equipo de Cerro, que están por salir justamente al campo de juego el público, que realmente acompaña de forma espectacular, al igual que la jornada, una jornada calurosa. Esperamos por los protagonistas. Está confirmado. Así juega Rampla Juniors esta tarde. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Arriba Rampla, espérate, en cada cancha, dale campeón. Arco y número uno para Adriano Freitas, cuatro hombres en zona defensiva, cuatro para Gabriel de León, 28 para Sebastián Gorga, 22 para Matías Albirón y 13 para Germán Gabriel, en la mitad de la cancha, número ocho para Gustavo Machado, cinco para Isaac Méndez y 23 para el chino Alex Vázquez. Atacan con la diez, Juan Ángel Albine, número dos para Rodrigo Ferreira y nueve para el goleador del equipo, Diego González. Los dirigidos por el Chucky, Marcelo Suárez. Rampla Juniors, que hoy recibe a quien le viera, al conjunto de Cerro, que está confirmado y que va a jugar de la siguiente manera. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Arco y uno para el capitán del equipo, Darío Deniz, cuatro hombres en zona defensiva, 28 para Fernando Sousa, número dos para Nicolás Ramos, la 30 para el zurdo Andrés Lamas y 16 para Matías Avero. Mitad de la cancha con la 18 para Matías Cabrera, 19 Emiliano Sousa, 21 para Hamilton Pereira, 33 para Dylan Nandine y arriba con la 10, Tabaré Uruguay-Biudés y nueve para Nicolás González, los once de Danielo Núñez, los once del Villero, para enfrentar al clásico rival, la Rampla Juniors en esta primera final por el tercer ascenso. El gustazo enorme de acompañarlo, Gustavo Ricci en los comentarios de la 970. Bueno, hola Gonzalo, el gusto de saludarte. Bueno, realmente una fiesta acá en el Parque Alfredo Víctor Viera. El país deportivo está expectante de lo que pase a partir de dentro de un rato nada más cuando se comienza a jugar la primera final por el ascenso en la primera división. El país deportivo expectante, un barrio que está sufriendo con este partido realmente que desde la una de la tarde en el hermoso Parque Alfredo Víctor Viera van a desarrollar Rampla y Cerro. Uno de los partidos con más historias que tiene el fútbol de nuestro país. Dos equipos que están en la segunda división profesional, pero que son equipos históricos del fútbol de nuestro país. Es un clásico verdadero este, es un clásico real del fútbol de nuestro país. Así que reitero, una expectativa enorme en todo el país deportivo. Hay un barrio que está expectante. Rampla, Cerro juegan desde la una de la tarde por un lugar en la primera división. Todo lo que necesites lo resolvés en Habitat. Cabe cobros, pagos, retiros, depósitos, giros y mucho más. Más de 500 locales en todo el país. Ya salen los protagonistas, ya están los árbitros en el campo de juego. Miguel Arispe, la muy buenas tardes. Le pide un informe y vamos con la terna arbitral. Buenas tardes y buen trabajo. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Muchas gracias, Miguel querido. El árbitro principal será Pablo Jiménez, secundado por Antonio Píriz, por Javier Irasocchi. Y el cuarto árbitro, Nicolás Viñolo. Ya están en el rectángulo de juego. Esperamos por Rampla Juniors. Esperamos por Cerro. Ya me voy a zona de camarines. Con mi querido amigo Rafael Velasco. Muy buenas tardes. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Muchas gracias, Rafita Velasco. Gran laburo también para vos en esta jornada histórica para toda la Villa del Cerro y para todo el mundo del fútbol que se paraliza en estas jornadas. Todavía no sale Rampla, todavía no sale el equipo de Cerro. Espectacular el marco de público. Aquí en el Prado. El clásico que se mudó para esta zona por seguridad. Así lo pidió la seguridad de la off, Gustavo Richie. Pero hay que analizar también lo que ha sido a lo largo del año, ¿no? Para estos dos equipos. Rampla Junior, que es prácticamente un milagro que se haya metido en esta final, terminó último. Último en la tabla de posiciones en la primera rueda. Y terminó primero en la segunda rueda. Lo cual lo terminó metiendo en zona de playoff en la última fecha. Bueno, a ver, pero más allá de lo que ha pasado en el año, yo soy de los que piensa que en este tipo de partidos la estadística no cuenta. En este tipo de partidos, por la característica que tiene por ser una final y porque además esa final encierra un partido clásico, rivales de toda la vida. Acá pesa más el estado anímico. Acá pesa más la mentalización con que los jugadores se enfrenten este encuentro. Obviamente que también el componente técnico, obviamente también que el desarrollo como colectivo de ambos equipos también puede incidir. Pero reitero, en este tipo de juegos, cuando hay una final y cuando es un clásico de toda la vida, la mente, la mentalización, la parte anímica es fundamental. Y es para destacar también lo que ha sido la jornada de Cerro. El campeonato de Cerro que ha estado siempre metido en zona de playoff. Fue peleado también para el campeonato, tuvo varios cambios de entrenador, arrancó con Pandiani. Después estuvo también el brasileño justamente, quien terminó emigrándose poquitas fechas para la llegada de Daniel Olúñez. Me parece un equipo de Cerro que ha tenido altibajos a lo largo del torneo, pero además tiene hombres de mucha experiencia, ¿no? Como también los tiene Rampla, como Juan Ángel Alvín, como tiene también al Toco Maldonado, que hoy está en el banco de relevos. Pero este equipo de Cerro tiene hombres pesados, Darío Dennis, veo por ahí al sur de Andrés Lamas, veo por ahí también a Hamilton Pereira, Tabaré Uruguay Uyde, Matías Cabreras. Hombres de experiencia quizá para este tipo de partidos. No, sin duda, sin duda. A ver, es un partido donde también la experiencia de los jugadores puede jugar un rol fundamental. Como vos decías, Cerro tiene jugadores Rampla también, que ya saben lo que es jugar partidos clásicos, partidos con mucha carga emotiva. Más allá que este Rampla Cerro de esta temporada 2022 por el lugar en la primera división es la primera vez que se lleva adelante en la historia del fútbol, ¿no? En la historia de ambos equipos es la primera vez que se enfrentan para estar definiendo un lugar en la primera división. Pero bueno, por el lado de la experiencia y por el lado del recorrido futbolístico, ambos planteles tienen jugadores que ya saben lo que es enfrentar este tipo de partidos. Así que ahora lo único que queda es demostrar esa experiencia, demostrar esa mentalización en la cancha cuando comienza a rodar la pelota. Y a lo largo del año se han dado dos partidos clásicos. El primero se jugó en el Trócoli, donde quizás Rampla fue un partido parejo, pero Rampla para mí fue un poco superior y sin embargo el clásico se lo terminó llevando Cerro. El segundo se jugó en el Olímpico. Rampla lo ganaba 2 a 1 y en la hora de penal lo terminó empatando Cerro. O sea que a lo largo de esta temporada la ventaja es para el equipo villero. Sí, está bien, pero reitero, esto es otra cosa, esta es otra historia, esto es otro capítulo del mundo del fútbol, esta es otra definición. Los antecedentes para mí no corren. Esto es para empezar de cero nuevamente, más allá de que en el año Rampla no le pudo ganar a Cerro. Cerro tiene números favorables con el conjunto pica piedra, pero bueno, esto es jugar y arrancar de nuevo. Acá hay que barajar y dar de nuevo, esto es una final y es un partido clásico. Son las 13 de la tarde, con un minuto todavía no salen los protagonistas. Esto no va a arrancar en hora, algo que nos tiene ya acostumbrados nuestro fútbol. En este momento sale la Luis Celeste, sale el villero a la cancha, sale Cerro para el partido clásico. Vamos con Vigelarispe, se viene el clásico de la Villa. Cotrans mete el cambio que quiere la hinchada, abre nuevo local. Vale, como hecho en casa, convención 14.50, la pelota recorrió toda la cancha. Fue de un lado al otro, como las motos jumbos, que por ser la moto, con más kilómetros recorridos en Uruguay, es la moto de los uruguayos. Un muy lindo recibimiento de parte de la parcialidad de Cerro, recibiendo a su público, a sus jugadores. Más de mil espectadores tiene el público del equipo visitante en esta jornada. Recordemos que el partido de vuelta que se va a jugar el próximo fin de semana será sin público, porque Cerro tiene suspendido justamente su parcialidad. El sábado próximo se va a estar jugando también aquí en este escenario a la una de la tarde aquí en Elvira, pero repito, sin público, no podrá estar la parcialidad de Cerro por estar suspendido y tampoco la parcialidad de Rampla Junior. Por eso hoy tiene ese picante especial. Hoy tiene esa particularidad de que la gente pueda acompañar más de dos mil hinchas de Rampla, que es el locatario en la jornada de hoy. Han agotado toda la localidad de Richie. No, no, es un mundo de gente y por eso este es un partido muy especial para el fútbol uruguayo. Indudablemente es el segundo partido más importante que tiene el fútbol de nuestro país, más allá de que para los hinchas de Rampla, para los hinchas de Cerro, lo único que importa es el enfrentamiento entre ellos. Todo lo demás corre en un segundo plano, pero desde el punto de vista objetivo uno tiene que decir que este es un verdadero clásico, porque cuando uno comienza en esa polémica sobre qué es un clásico, o qué no es un clásico, bueno, si estás en el parque Viera, si lo estás escuchando por la radio, no tengas la menor duda que Rampla Cerro, Cerro Rampla, es un clásico del fútbol uruguayo. Conozó el furgón Q22, cabina simple, con gran capacidad de carga, interior cómodo y seguro, solo 9.172 dólares, precio leasing. Carri tiene aguante. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Notable Miguel Aripe, ya está Cerro en el campo de juego, esperamos por Rampla Junior para el inicio del fútbol, hoy se juega la primera final por el tercer ascenso, para saber quién acompaña a Racing, para saber quién acompaña al equipo de La Luz a la primera división profesional. Conocer los productos cosecha dorada, la mejor cosecha en su mesa, importe y distribuye al Regional Sur, 2.506.11.49. Los jugadores le están poniendo sabor al partido, como vos cuando usás Hellmann's con la comida que sobró ayer, y terminás armando tremendo plato Hellmann's, más sabor, menos desperdicio. Casi me olvido del querido Puma, Juan Cervesto. Muy buenas tardes, Puma. Muy buenas tardes, mi querido Gonzalo. Gabriel, agurios de un relato feliz para ti. Gonzalo, juegan desde la era amateur, 1927 fue el primer clásico de la Villa. En el global, en el historial, 50 ganó Cerro, 45 Rampla y 45 fueron empates. Muy parejo el historial. Arriba con todo, Gonzalo. Buen relato. Muchas gracias, querido Puma. Sale en este momento. Se prepara el público pica piedra para recibir a Rampla Junior, que está por salir al campo de juego del equipo del Chucky Marcelo Suárez. Esto no va a comenzar en hora, Richie. Para mí, permítanme decirlo, esto es un partido muy especial. Tengo a mi hermano en uno de los dos equipos y es la primera vez desde que relato el fútbol que me va a tocar relatarlo, nada más ni nada menos que la jornada de hoy. Así que puede ser algo bastante complicado lo cardíaco. No, no. No, tranquilo, tranquilo. Hay que meter profesionalismo más allá de los sentimientos familiares. Así que estoy tranquilo, estoy tranquilo desde ese punto de vista. Bueno, pero a ver, los árbitros que ya están hace un rato en el campo de juego tuvieron una particularidad. Salieron a calentar con indumentaria con los colores de cerro. Está bien que eso quizás para el global de la gente no pueda importar, pero en un partido clásico que los árbitros salgan a calentar con una indumentaria con los colores de cerro, alguien les tuvo que avisar, se les escapó la tortuga a los árbitros en el calentamiento. Aclarar que era la ropa de calentamiento ya para el partido, ropa amarilla y negra, ¿no? Sí, sí, bueno. El negro y el casaco amarillo. Sería el colmo, ¿no? Sería el colmo. Sería el colmo. Estamos esperando todavía, repito, no sale Rampla Juniors, esto va demorado, ¿eh? Esto va a arrancar un poquito más tarde, ya pasaron 5 minutos de la hora estipulada para el inicio del fútbol, ya está cerro en la cancha hace 5 minutos, esperamos por Rampla Juniors. Porque podemos hacer dos cosas a la vez, Eschnek hizo la milanguesa que es todo, es hamburguesa y milanesa, milanguesa Eschnek, el tornado arma la lista para Catar y los jugadores salen a dar el máximo, ninguno se quiere quedar afuera, por suerte con Prime, vos ya estás seguro adentro, Prime, campeones del mundo en placer. Vamos con el Puma, Juan Cerveto, damos un informa. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Clásico Gonzalo, clásico en España, tercero del Real Madrid, Rodrigo de Penal, el brasileño Real le gana Barcelona 3 a 1 y estamos prácticamente en el final, minuto 93 ahora en España. Bueno, notable, entonces una jornada con partidos muy importantes a lo largo y ancho de todo el mundo. Voy con el llamado de mi querido amigo Rafa Velasco. Recordamos la expulsión baja tremenda que tiene Rampla para este día, Gonzalo Barreto que tiene que cumplir una sanción. Sí, también perdió una pieza clave, para mí uno de los mejores cinco que ha tenido en el año que es Cristian Muga. En la mitad de la cancha tampoco tiene al Pichu Marcel Román cuando, bueno, se arriman los jugadores de cerro que hacen el calentamiento como corresponde dentro del campo de juego porque están esperando, Rampla está demorado y no sale. Sí, totalmente, y además en el terreno de las bajas también hoy no cuenta con un número nueve con experiencia como Gonzalo Barreto, ¿no? Más allá del rendimiento que ha tenido en el año, pero es un jugador que generalmente era tenido en cuenta por el técnico. No, no, es un titular indiscutido y en la segunda rueda junto con Diego González han sido los goleadores del equipo. ¿Qué te parece? Una gran campaña, un equipo de Rampla Jr. que, repito, la primera rueda terminó último, pero en la segunda, si hubiera apertura y clausura, sería el primero, el líder con 23 puntos. En este momento vemos que se asoma por la tribuna, por la cabecera que hoy no está habilitada aquí en Elviera, por eso se pone todo de pie el público de Rampla Jr. para saludar a sus jugadores. Ya se viene el pita piedra, ya tendremos clásico por la 9.70. Es hora que manejes tu seguro y pagues solo lo que querés, entrar a miauto.smi.u. Controtá, desde donde estés, SBI Seguro se avanza seguro. ¡Qué golazo! El de Los Paraísos ahora con habitaciones decoradas, Los Paraísos solo por Spikerman. Bueno, sale en este momento el campo de juego, conjunto pica piedra, encabezado por el capitán seguramente, Juan Ángel Alvín, el número 10, el hombre histórico también para el conjunto de Rampla Jr., un hombre que ha sabido recorrerlo ancho y largo. Todo el mundo nos tapa el humo y nos va a dejar... Es tremendo, ¿eh? Ah, no, no. La fiesta que le están poniendo los hinchas a este partido clásico realmente es espectacular. Para que me entiendan, tengo a Gustavo Richie sentado un metro y no lo veo. No, claro. Es como si estás subiendo buscando la altura en un avión y estás pasando por el enjambre de nubes para estar encontrando la visión perfecta del piloto. Bueno, así estamos, así estamos. Una verdadera fiesta. Ojalá que a lo largo del partido y también en horas posteriores sea con este clima, ¿no? Clima de pura fiesta para esta gran final entre Rampla y Cerro. Posa en los protagonistas para la foto de Rampla Jr. junto con un montón de mascotitas que han ingresado al campo de juego. Sigue alentando también la parcialidad de Cerro que hace el calentamiento dentro para mantenerse en caliente porque realmente hace por lo menos unos 7, 8 minutos que está el equipo villero dentro del campo de juego. Estamos aquí en el Parque Alfredo Víctor Viera. Se vendrá el sorteo entre los capitanes. Se viene el fútbol. Se viene el clásico de la Villa por el tercer ascenso a la primera división profesional. Este equipo le amargó la fecha al rival. Le amargó la fiesta a festejar con una paso bien fría. Paso de los toros. Arrolla la sed. Bueno, señoras y señores, en este momento se va a llevar a cabo el sorteo. El árbitro principal del partido, Pablo Jiménez, con los capitanes. En este momento el que va como capitán es Sebastián Gorda. No, Juan Ángel, claro. Juan Ángel Albina, el número 10. Vamos a ver quién va como capitán. Seguramente era Darío Denis, pero quizá puede cambiar a la jornada de hoy. Quizá puede ser el capitán del equipo de Cerro, Matías Cabrera. Claro que sí. Va Matías Cabrera para el sorteo. Entonces, en el equipo villero se saludan los capitanes. Juan Ángel Albina y Matías Cabrera. Se vendrá el sorteo. Se viene el fútbol entre Rampla Juniors y Cerro. El Emporio de los Filtros lo tiene todo. Todo apresa el Emporio de los Filtros. Es el mayor vendedor de Filtros del país en Cerro Largo. 1, 2, 3, 5. Te escucho, Puma. Final en España con un gol de Federico Valverde. El uruguayo Real Madrid le acaba de ganar al Barcelona 3 a 1. Qué buena noticia esa. Obviamente uno en esto es un poco egoísta pensando en la Copa del Mundo. En lo que es la actuación de Uruguay. Un gol de Federico Valverde en el clásico. Espectacular actuación del volante de la selección. Y es sin duda Richie el hombre que llega de mejor manera de cara a la Copa del Mundo para Uruguay. Con la cantidad de bajas que tiene la selección uruguaya. Creo que Valverde es el hombre de élite en este momento. Está claro. Yo ayer vi también la actuación de Rodrigo Bentancur en el partido que el Tottenham le ganó al Everton. Y también el ex volante de Boca, el coloniense. Está pasando un momento espectacular también. Bueno señoras y señores nos disponemos para el arranque del fútbol. Vamos a ver Cerro. Se quedan los protagonistas como están a nuestra izquierda. A la izquierda de la cabina. Lo que sería si tomamos como referencia el Estadio Centenario. La Tribuna Colombes va a estar defendida en el primer tiempo por el equipo de Cerro. Lo que es la Tribuna Ámsterdam. Lo que sería la Tribuna Ámsterdam defendida por la parcialidad del equipo de Rample Juniors. Va a pitar Pablo Jiménez. Va a comenzar el fútbol por la 9.70. No te pierdas Cashfest este 2 de diciembre. Vení a ver Uruguay gana. Alante la arena. Va a sacar Matías Cabrera. Va a pitar el árbitro para el inicio del clásico. Varios minutos retrasados a las 13 horas con 11 minutos. Todavía no pita Pablo Jiménez para el arranque del fútbol. Vamos a ver Cerro. Va a sacar el equipo Villero el primer partido clásico por la final. La primera final por el tercer ascenso para saber quién acompaña a Racing. Y al equipo de la luz a la próxima temporada. La primera división profesional. Que ya tiene consumado también los descensos de Cerrito de Rentistas. Y también en la jornada pasada, la fecha pasada, se terminó de confirmar el descenso del equipo de Albion. Sigue cayendo Serpentina. Sigue cayendo papelitos en la cancha. Por eso se demora el arranque del fútbol. Me da para una más de Miguel Arispe. Si te asociás a la española y contratás a Española móvil. Tenés un año gratis. Asociate por el 1920. 1, 2, 3, 4. Bueno, ahora sí sigue justamente retirando a los propios jugadores. Colaborando para retirar la Serpentina dentro del campo del juego. Esto va a arrancar por lo menos unos 15 minutos tarde, Richi. Sí, a esta altura del partido. Uno no puede adivinar, no puede augurar cuando arranca el juego. Tu casa se ilumina. Ecoclor es lavandina para el baño en la cocción de la oficina. Ecoclor desinfecta y protege a tu familia. Ahora sí nos disponemos para el arranque del Clásico de la Villa. Aquí en el Parque Alfredo Víctor Viera. Hoy se mudó para el Prado por seguridad, dijo. La gente de la AUF va a sacar el equipo de Cerro. Vamos a ver Matías Cabrera para que arranque el fútbol. El primer partido, el clásico más importante de la historia en la Villa. Buscando el ascenso a la primera división profesional. Espera la orden el árbitro. Ahora sí, está todo pronto, dice. Va a pitar Pablo Jiménez para que comience el fútbol. Da la orden, ahora sí. Se saluda justamente con los árbitros asistentes. El árbitro pita y arranca el fútbol por la 9.70. Arranca con baterías Maura. Va sacando el equipo de Cerro. Hamilton Pereira metiendo el pelotazo largo. Devuelve bien Gabriel de León de cabeza. Pelea Gustavo Machado. Salía Malabero. El rebote le va quedando a Cabrera. Pelea y gana bien. Otra vez Gustavo Machado a la mitad de la cancha. La va dejando para Juan Ángel Albine. Traba esa pelota. Ahora el chino básquet. Busca el balón en el rebote. Le va quedando al número 19 que sale Semiriano Sosa. Trepa la mitad de la cancha. Pasa el círculo central del equipo de Cerro. El pase que va para Juan Ángel Albine. Para el hombre que metía al centro. Que era el jugador Tabaré Uruguay Vides. El centro al área. Saca bien en el fondo. Ahora Gorka. El rebote le va quedando otra vez al cerro. Pelea y traba bien Juan Ángel Albine. La saca a la mitad de la cancha. La va dejando para Diego González. El número 9 que se retrocede. Toca hacia atrás y la vuelve a recuperar al cerro. Ya la tiene Hamilton Pereira. Deja para Matías Cabrera. Cabrera con el pase profundo. Busca trepar ahora. Nandín va llegando primero a la pelota. Germán Gabriel va a bajar a sacar. Ese balón la hace rebotar afuera en el hombre del cerro. Y es lateral para Rample Juniors. Cómo pega ese jugador. Pega como la nueva fórmula de Vinda. El adhesivo para cerámicos de Zika. Ahora con la promo Vinda lleva cinco bolsas. Y paga cuatro si es Vinda. Es Zika. No nos ubicamos de buena manera Richie. Lo que es el cómico. Que alguien nos cuente lo que pasa desde esa gira. Está complicado. Nos tenemos que parar arriba del banco. Para poder contarles qué es lo que pasa sobre este sector. Porque está todo el público de pie. Realmente cuesta ver lo que pasa. La pelota se va afuera. Y el lateral otra vez para Rample Juniors. Que va a salir por el sector izquierdo. Por parte de Germán Gabriel. En la zona defensiva. Hace efectivo el saque lateral. Peina bien arriba. Rodrigo Ferreira. Falta. Sobre Diego González. Les dice el árbitro que no iba saliendo Lamas. Lamas que toca la pelota. Se atrapa. Saliendo con Darío Deniz. El guarda meta Villero. Abre el pase por izquierda. Toca la pelota ahora para Matías Avero. Levanta la cabecita Avero. Pelotazo largo. 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 Se va a perder afuera. Es otro lateral en zona defensiva. Por derecha. Y favorece a Rample. Créate, Uruguay. 1300 metros cuadrados de repuestos. Para tu camión. Futón. Jogo. Joco. Donfing. Respaldo y compromiso para que tu camión no pare. Créate, Uruguay. Expertos en camiones. Son dos minutos del arranque del fútbol aquí en Elvira. Están igualando sin goles. Cerro y Rample Junior. Se había falta. Arriba de Andrés Lamas. Dice que no el árbitro Jiménez. Ahora se lo llevan puesto a Juan Ángel Albina. Ahora sí sanciona la falta del número 19. Que cometió la falta de Emiliano Sosa. Ya movieron. Va saliendo con Isaac Méndez. Isaac Méndez para Germán Gabriel. Levanta la pelota. Va largo para Diego González. Cierra bien en el fondo. Nicolás Ramos no se complica. Arroja afuera. Y el lateral ofensivo que va favoreciendo Rample. Ya lo hicieron rápidamente. Pelota al área. Pelea a Rodrigo Ferreira. La saca afuera. Corner. Corner para Rample Junior. Que va buscando el primero. Aplicá y soné a Montifier. Solúyanos a tu cabaño. Casa de Madera. Y protegéla del fuego por cinco años. Llama a la casa de la engrampadora. Asesorate. Y dormí tranquilo. Suben los llagueros. Matías Almirón. Sube también ahora Sebastián Gorgas. Para buscar el cabellazo arriba. El que acomoda la pelota es Gustavo Machado. Acomoda el número ocho. Está Juan Ángel Albín. También dentro del arca. Pero también Diego González. Los hombres de área del equipo de Rample Junior. Y algún agarrón ya en el área. En el primer tiro de esquina. Que vamos a tener en el partido. Cuando estamos llegando a los tres minutos del primer tiempo. Para dar la orden el árbitro. Va a llegar Gustavo Machado. Busca Rample abrir el marcador en el arranque del fútbol. Va a abrir el centro al punto penal. El centro se va cerrando. Saca en el fondo. Queda bollando. El cabezazo otra vez arriba. Y es córner. Otro tiro de esquina consecutivo. Richi. Y es para Rample Junior. Claro. Imagínense. Y además hay que decir. Hay que recordar que no hay bar. En esta definición. Entre Rample Junior. Cerro. Así que en el área puede pasar cualquier cosa. Acomoda la pelota. Ahora Juan Ángel Albín. Es del otro lado. Es para un zurdo. Le va a pegar el número 10. Viene el centro al área. Queda corto. Pelea abajo. Había un empujón. Llega Juan Ángel Albín para el rebote. Hace el centro. Rebotó. Le vuelve a quedar amachado. Busca acomodarse. Se demora. La termina perdiendo. Pero él mismo la recupera. Deja el balón hacia atrás. Va para Germán Gabriela. Pronta otro centro. Centro bueno al área. Saca la pelota de cabeza. Ahora González. Le va quedando en el rebote a Tabaré Viudés. Falta claramente. Falta del Chino Vázquez. Sancionada por Jiménez. Quedó sentido. Tabaré Viudés. Le viene a decir algo Matías Almirón. Cuando el árbitro lo llama. Para darle un rezongo al hombre de Rample Junior. Que le dijo algo a la carrera. A Tabaré Viudés. Que quedaba sentido. Será tiro libre para Cerro. Y un arranque de partido como uno se imaginaba. Arranque de partido caliente. Con pierna fuerte. Rample Cerro. Calentadores de piscina en Gianni. Disfrute su piscina ahora. Encuentra el modelo perfecto en Gianni.com.oy Cuatro minutos tenemos del arranque del fútbol en el Viera. Estamos en el clásico de la Villa. La primera de los 180 minutos que tendremos justamente para definir el tercer ascenso. Pelea Río ganando Sebastián Gorga. Saca de cabeza en dos oportunidades. Busca en el rebote Diego González. Gana bien el número nueve. El rebote que queda bollando va para el Chino Vázquez. El Chino Vázquez la pone a correr para González. Sierra viene en el fondo. Sin compromiso. Nicolás Ramos mete un pelotazo largo. Va cerrando bien Gorga. Gorga que se apoya con Germán Gabriel. Toca al lateral izquierdo. Va dejando ahora para el Chino Vázquez. Busca avanzar Vázquez. Hace rebotar el balón. Va para Ferreira. Ferreira no se pudo escapar. Va cerrando en el fondo. Lleva a Germán Gabriel. Lo levantó a la pata. Y se escapa el hombre de Cerro. Y va pasando Fernando Sousa. Sierra. Notaba el Mirón en el fondo. La pelota la roba otra vez Tabaré Viudés. Está trabado. Va por el sector derecho. Hace el centro. Lo mordieron en la carrera. Lo trabaron abajo. Y falta. Falta. Dijo el árbitro asistente. Que era quien levantaba la banderita. Cuando lo bajaron en la carrera. Al hombre de Cerro. Era Tabaré Viudés. Quedó sentido. Va a ser como un córner en corto. Golazo de Antel. Nuevos contratos. Con 20% de descuento. Cambiate Antel. Bueno. Se recupera Tabaré Viudés. Que es el hombre que está siendo más castigado en el arranque del partido. Ya le han pegado dos veces al número 10 de Cerro. Es el que anda más con la pelota en el equipo albiceleste. Va a venir el tiro libre para el conjunto de Cerro. Cinco minutos y medio. Todavía no se abre el marcador aquí en el Viera. Acomoda la pelota al número 21. Le va a pegar Hamilton Pereira. Es un tiro de esquina prácticamente en corto. Hombre de derecha. Seguramente va a venir el centro. Espera Lamas. Espera también adentro del área. Buscando el cabezazo. Matías Savero. Nicolás González. Todos los hombres. Los más altos que tiene el equipo villero. Va a venir la orden del árbitro Jiménez. Va a llegar el centro al área. Busca abrir el marcador Cerro. Busca abrir el marcador la visita. Es el clásico de la Villa. Que define el tercer ascenso a la primera división profesional. Va a dar la orden el árbitro Jiménez. Ahí agarrones. Ahí hay un rezongo ya de parte del árbitro Jiménez. Ahora sí pinta el árbitro. A ver cómo le pega. Va a llegar el centro. El centro jugada en corto. Va para Videl. Le pegó al arco. La pelota se va desvigada. Le pegó muy mal el número 10. La pelota se pierde afuera. Saque de meta. Y espera Rambla. Canepas. Cero kilómetro. De todas las marcas. Canepas. El mejor negocio en autos usados. Canepas en Pando. Rusbel 8.30. Este partido merece una picada. Y si pensás en picada, pensás en Leys. Hora de fútbol. Hora de Leys. Va a salir desde el arco el guardameta de Rambla Juniors. Adriano Freitas. Da la orden el árbitro. Seis minutos y medio. Todavía no se abre el marcador. Le va a prender el arquero. Saca Adriano Freitas. Pelotazo largo. Busca por el río. Ahora Rodrigo Ferreira. El número 2 no podía. Pelea González. Gana bien en el fondo Sousa. Sousa toca para el Zurdo Lama. Se equivoca la salida. El Zurdo Lama. Lo mató con el pase. A Vero que hace gran esfuerzo y llega. Llegó esa pelota para Cabrera. Se tropieza Cabrera con el balón. La recupera Gabriel de León. La dejan para Juan Ángel Albin. Albin que lo pone a correr a Ferreira. Se mete en el área. Busca el primero Rambla Juniors. Llegó pero estaba fuera. Llegó pero estaba fuera. La pelota se la llevó puesta. Va a hacer saque de meta. Y es para cerro. Cambió un fotón de 2 a 10 toneladas. Y el mejor costo de mantenimiento en fotón. Trabajamos a la par. Importa y respalda. Homero de León. A pronta para salir desde el arco. El corda meta. Darío Denis. Vamos a ver cómo le pega. Para pegar mejor. Pega con Fanatita en cualquier superficie. Va saliendo el cerro desde el fondo. 7 minutos y medio. Tenemos desde el arranque del fútbol. Rambla 0. Cerro 0. Más tarde vamos a tener verdaderos partidazos. Relata la vuelta Alberto Keman. Para lo que va a ser Peñarol frente a River Plate. Un partido que puede ser por la pelea. Justamente por el torneo clausura. River que sigue peleando. Dándole lucha al conjunto tricolor. Va saliendo Vero. Avanza Vero por el sector izquierdo. Levanta la cabecita. Pasa. Tres cuartos de cancha. Sigue con la pelota. Lateral izquierdo. El balón para Tabaré Viudés. Hace el centro al área. Va para Dylan Nandín. No podía Nandín. Va llegando ahora sobre el sector izquierdo. Busca hacer el centro. Traba la pelota. Germán Gabriel manda afuera. Y es lateral para el cerro. Si se cansa. Es porque no descansa. Cambia el colchón por un Duciel. Tecnología, calidad y garantía. Con mano de obra uruguaya. Este mes con 25% y 15% de descuento en Duciel.com.uy o en sus locales de Montevideo y Maldonado. Centro de Dylan Nandín. La pelota que falló de largo por toda el área. Nadie aparecía para empujarla. Se pierde afuera. Y el saque de meta para el pica piedra. Ocho minutos de arranque de partido. Ocho minutos de la final. Partido parejo. Partido intenso. Con dinámica. Ambos quieren desde el principio. Si está pensando en revocar, piensa en Euromix. Euromix, el decano del revoque uruguayo. Va saliendo desde el fondo Adriano Freitas. La pelota para Gabriel de León. Pelotazo largo. Va para Diego González. Gran pase. Toca hacia atrás. Le queda Ferreira. No se pudo acomodar el número 2. El delantero del equipo pica piedra. La pelota le va quedando en la salida. Otra vez al 19. Que es Emiliano Sosa. El rebote lo favorece Isaac Méndez. Pelea por esa pelota. El número 5. Había un agarrón de Ferreira. Deja seguir el árbitro. La pelota que va quedando a Dylan Nandín. Otro de los más peligrosos que tiene el equipo de Cerro. Busca el número 33. Escapa entre dos hombres. Toca bien la pelota. Separa todo el público de Cerro. Aplaudirlo. La deja para Tabaré Vides. Este es para Cabrera. Cabrera para Avero. Avero que trepa. Mete el centro al área. Va para Sousa. Paso de largo. Busca atacar. Bien el primero. Al arco. Tapanotable Adriano Freitas. Salvó la primera jugada de peligro del partido que fue para Cerro. Bueno, gran atajada Adriano Freitas. Cuando el jugador albiceleste estaba prácticamente de cara al gol. Una buena pareja. Una buena, una buena pared ofensiva. Salvó el arquero de Rampla. La primera de Real Peligro. Va a hacer saque lateral en zona ofensiva. Lo va a hacer Matías Avero. Nueve minutos y medio tenemos del primer tiempo. Hace el lateral. Centro al área. Gana bien Gorga de Cabella. El balón que va peleando es para Diego González. No podía el número nueve. Le va quedando en el rebote a Sousa. Mete el centro. Otra vez Sousa. El balón que va quedando para Avero. Sale machado. Se la lleva puesta Avero. La pelota se pierde afuera. Y es lateral para Rampla Junior que va a salir del fondo. Ahora somos Sigo Memory. Sumamos nuestra experiencia de 35 años a la mayor empresa latinoamericana de contabilidad. Súmate a Sigo Memory. Va saliendo Rampla Junior del fondo. Estamos en 10 minutos del arranque del fútbol. Va saliendo con la pelota del pica piedra. El balón que va dominando nuevamente. Dilan Andín ya la recupera Cerro. Toca al medio. Va dejando para Cabrera. Cabrera atrás para el sur de Andrés Lamas. Lamas que toca más atrás para Cabrera. Cabrera para Sousa. Y abre el juego. Va saliendo por derecha. Se acomoda Cerro en la cancha. Mete el pelotazo largo. El balón que se va perdiendo afuera. Pero llega primero el lateral izquierdo de conjunto de Rampla Junior. Que es Germán Gabriel. La pelota se ha perdido afuera. No. La dejó ir afuera. La dejó ir afuera. El lateral que favorece otra vez a Rampla. Que todavía no logra acomodarse en la cancha. Está mejor. Me parece Cerro. No sé si comparte conmigo Gustavo Richie. Por algún momento aparece sí. Da la sensación de que puede estar mejor el albiceleste. Pero cuando toma la pelota Juan Albín. Rampla lo empareja. Pelea arriba ahora con la pelota. Uy. Salió el sur de Lama. La mandó para acá. Agárrela Richie. Casi nos parte la cabeza el sur de Lama. Con un zapatazo. La arrojó fuera. Y es lateral ofensivo. Que favorece al equipo de Rampla Junior. Salvir. En ruta 5 kilómetro 25. Salvir. Todos los repuestos para autos y camiones. A esta hora en la previa del almuerzo. La verdad que está divino. Para un whiskycito. Dame un whisky Arispe. Whisky Cato. Se les conseje probó. Si no cambiás. Va saliendo el conjunto de Rampla Junior. Va a ser efectivo Germán Gabriel. La lateral. Hay un rezongo de parte de Pablo Jiménez. Para el sur de Lama. Con Diego González. Que se agarraban. Ya sacaron para Isaac Méndez. Engancha bien Germán Gabriel. Sale por la izquierda. Toca la pelota para el chino Vázquez. Vázquez que mete el centro al área. Es jugada de peligro. Busca atacar. Valvín. El remate. La pelota que rebota. Y es córner. Rebotón. Un hombre de Cerro. Se pierde afuera. Y es otro tiro de esquina para Rampla. Es el tercer tiro de esquina para el equipo Picapiedra. Da la sensación que cuando Rampla ataca. Es más profundo que Cerro. Va a venir el centro al área. La pelota pasó de largo. Pedía al mano. Deja a seguir el árbitro. El centro. Una especie de chilena. Quiso intentar. Diego González. Muy mala la definición. Se pierde afuera. Saque de meta. Y es para Cerro. En Flow Cablevisión ya se vive el Mundial. Sorteamos cinco camisetas de Uruguay firmadas por Suárez. Y dos televisores 55 pulgadas. Visita Flow Cablevisión Uruguay en Facebook con Insaram. Va a ser ya que de meta otra vez para el equipo de Cerro. Va saliendo del arco Darío Deniz. Esto está 0 a 0. Estamos en 12 minutos de la primera parte. Viene el centro largo. La va dominando muy bien el número 9. Que sale con la pelota es Nicolás González. El balón que va por izquierda para Matías Avero. Va trepando al lateral izquierdo. Devuelve para Tabaré Uruguay Videsz. Busca ahora amagar el número 10. El pase al medio para Dylan Nandín. Se tropezó solo. Y la recupera Gorga. Gorga para la salida ahora de Juan Ángel Alvín. Entregada mal del Chino Vázquez. Le recupera otra vez Cerro. Mete el pelotazo largo. Y que va saliendo es Nicolás Ramos. Llega arriba primero. Gabriel de León cerrando ese balón por el sector derecho. Ya la tiene Cerro de nuevo. Ataca ahora Cabrera. Va Matías Cabrera con el balón. El pase hacia atrás para Tabaré Uruguay. Se enganchó. Se saca un hombre de arriba. Lo marca de cerca Gustavo Machado. Lo sigue para todos lados. Es el número 10 de Cerro. Engancha con la pelota. Y sigue Tabaré Uruguay. El pase que va hacia atrás. Despeja en el fondo a Nicolás Ramos. El pase largo. 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 Llega bien. Gabriel de León protegiendo esa pelota. Pero se la ganó Vero. Le ganó la cuereada. Busca escapar el lateral. Escapó. Se lleva un manotazo. El árbitro dijo. Siga, siga. Levántese. Le dijo al lateral de Cerro. El pase para Alvín. Se lo llevaron puesto. Le queda Dylan Nandín. Tiene el primer armado del pase al medio. Está. Gol. Gol. De Cerro. De Cerro. Emiliano Sosa abre la cuenta. A los 13 minutos del primer tiempo. Solo, solo, solo. Un error en la salida. Rampla. Y quedó solo Emiliano Sosa para mandarla a guardar. Abre la cuenta. La visita. Cerro se pone 1 a 0. El 19. Emiliano Sosa contra el palo derecho. Para que el villero se ponga 1 a 0. La presión de Cerro que da resultado. Se equivoca la última zona de Rampla en la salida. Y el albiceleste comienza a ganar el partido clásico. Reitero. Le tiró la presión cuando Rampla quería salir jugando. Cuando Rampla quería seguir jugando con pelota al piso en la última zona. Le robaron el balón. Finalmente. Finalmente el jugador albiceleste la manda a guardar. Y el equipo de Cerro está arriba en el clásico. Se equivoca Rampla. Cerro no perdonó. Informa Goldex. Herramientas que saben cumplir. A los 13 minutos del primer tiempo se abre la cuenta. En el Viedra está ganando el villero. Está ganando Cerro. Por un tanto contra 0. Frente a Rampla Juniors. El tanto del 19. Emiliano Sosa. Una buena combinación. Un error en la salida de Rampla. Y abre el marcador la visita. En un partido que estaba parejo. Que decía Richie. Para cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos tuvo chances. Quizá la más clara la había tenido Cerro. Pero el que era más profundo era Rampla. Hay alguna orden ahora del cuarto árbitro. Roviñolo que está llamando a Pablo Jiménez. Porque arrojaron de todo. De parte de la parcialidad de Rampla Juniors. Al momento del gol. Puede ser. Y también tienen algún problema con el intercomunicador. ¿No? No. No están escuchando bien. Ni Pablo Jiménez. El árbitro del partido. Ni el cuarto. Por lo que dijo Gonzalo Gabriel. Arrojaron varios temas de los petardos. Bueno. Pero teniendo un intercomunicador. No veo la necesidad de que Pablo Jiménez camine hasta acá. Para hablar con el cuarto árbitro boca a boca. Ya se reanuda el fútbol. Va saliendo con la pelota de Rampla Juniors. La tiene Isaac Méndez. Isaac Méndez va dejando para Almirón. Almirón que toca izquierda. Ahora para Germán Gabriel. Gabriel va dejando para Isaac Méndez. Sale tocando Rampla Juniors. El pase que va para el Chino Vázquez. Engancha al Chino Vázquez. Quiere salir. Lo marcan entre tres. Sigue el ex hombre de Liverpool que está préstamo. Va el pase para Germán Gabriel. Rebota la pelota en Sousa. Se arroja con todo. Sacando esa pelota Nicolás Ramos afuera. Y el lateral ofensivo que ya lo hace Germán Gabriel. El balón para Rampla. Toca de vuelta para el Chino Vázquez. Se acomoda para el centro. Deja para Isaac Méndez. No remata. El pase que va por derecha. La va dejando para Gabriel de León. Apronta el centro. Otro centro al área. Pallado. Aparecía cerrando bien Ramos. El balón que va para Dylan Nandín. Pelea bien Gabriel de León. La gana lateral derecho de Rampla. El balón que va para Juan Ángel. Saca en el fondo el sur de Lamas. En el rebote le va quedando otra vez a Gaby de León. Busca el número 4. Busca treparse. Capó de la marca. Uy, lo bajaron. Falta fuerte. Falta fuerte sobre el lateral de Rampla Juniors. Que quedaba tendido. Y será un tiro libre que va a buscar otro centro al área. Ahora el que busca el empate es Rampla. El Mundial. Ya se juega en Supermatch. ¿Quién será el campeón? Brasil paga 3.20. Francia 5.50. Y Uruguay 30 pesos. Juga este y otras opciones en Supermatch. Va a dar la orden Pablo Jiménez. Ya vamos a ir con el informa del Puma. Juan Serveto. Acomoda la pelota Machado. Vamos un informa. Vamos rapidito. Informa Goldex. Herramientas que saben cumplir. Final del primer tiempo en Inglaterra. En la Premier. Liverpool con Darwin Núñez en el banco. Empata 0 a 0 con el Manchester City. Se viene la carga. Rampla Juniors. Va a ser tiro libre. Buscando el empate para el pico piedra. La carga la lleva Turil. Cargo rápido. Seguro puntual. Lo envía Zoy. Lo recibe el mañana. Nuevamente hay agarrones en el área. Por eso dialoga Pablo Jiménez con los protagonistas. Adentro del área. Están todos esperando. Está Ferreira. Está Almirone. Está González. Está también Juan Ángel Albine. Todos esperando el centro. Va a venir el centro de Machado. Centro al área. Saltan varios cabezazos. Sacó el hombre de Cerro. El rebote va buscando Ferreira. Ferreira para Almirone. Esa creo que se acomoda. Mete el paso al segundo palo. La sacaron en la línea. En la línea la sacó el hombre de Cerro. Pelea Sousa. Busca Machado. Pone el cuerpo. Se pierde afuera. Y es otro lateral. Un lateral en ofensiva para Rampla. Que busca desesperado el empate. Tapicero no camine más. Que necesita. Que busca. El surtido más completo. Y los mejores precios. En el mismo lugar. Centro Tapicero. Cerrato. Casi 8 de octubre. Están todos en el área. Todos. Los repuestos Chevrolet. En Yaguaron. Yaguaron y Galicia. Hacia el centro. Gabriel de León. El balón que rebota. Navero. Se pierde afuera. Y es otro lateral en ofensiva. Al lado del banderín del córner. Que va a ser efectivo Rampla Jr. Ya lo sacaron. Mete al centro. La peinaron hacia atrás. Busca gana. Atrás ahora a Lama. El rebote le queda al chino. Baje. Le salta por arriba. Va por la pelota. El hombre de Rampla. Rebiente. Lo saca del fondo. Va saliendo Miriano Sosa. Con el zapatazo hacia arriba. Va llegando por esa pelota. El mirón. La pide Germán Gabriel. Para ser efectivo lateral. 17 minutos. Casi 18. Tenemos del primer tiempo. Gana Cerro. Por un tanto. Contra cero. El gol de Sosa. El balón de Diego González. González para Isaac Méndez. Isaac Méndez con el balón. Busca escaparse por la punta. Hacia el centro. Al área. Saca otra vez en el fondo. Nicolás Ramos. El balón que se va perdiendo afuera. Y es otro lateral para el pica piedra. 18 minutos de un partido clásico. Que se está jugando con el corazón. Se está jugando con todo Rampla Cerro. Con uñas y dientes. Juegan mordiendo cada pelota. Va por la pelota Machado. Llega por ese balón. Lo marcan de cerquita. Ahí era Tabarriu. Deja para De León. Centro bueno de De León. Paso de largo. No podía González. Ese rebote va a tiro. Tapó el arquero. Tapó Darío Deniz. Tuvo el empate Rampla Junior. Se aparece el guardameta. Salvando al Villero. Bueno Rampla se vino con todo. Buscando el empate. Una jugada propicia para conseguir el gol. Buena respuesta del arquero albiceleste. En rutas 1.5 y 30. Líder en transporte. Encomienda. Esturil cargo rápido. Seguro puntual. Lo envía Zoy. Lo recibe el mañana. Ya sacó Darío Deniz. Después del gol de Cerro. Se ha quedado el Villero. Me lo veo un poco mejor arriba. Rampla buscando el empate. Desesperadamente. El balón que rebota en Pablo Jiménez. En el círculo central. El árbitro que para las acciones. A los 19 minutos. Gana Cerro por 1 a 0. Hacer tiempo. Adelantarse en la barrera. Pensá al macro. Y no estés en la chiquita macro mercado. Cuanto más compras menos pagás. Centro al área. Pelea arriba. Gana bien Gorgas. Devuelve de cabeza. Va para Juan Ángel Albín. No podía acomodarse. En el rebote le va quedando a Gabriel de León. Ya la tiene Rampla que busca salir del fondo. Se escapa al lateral derecho. Mete el pase ahora largo. Para Diego González. No va a llegar. Se va a perder afuera. Y es saque lateral que favorece al villero. Esta 9.70 AM Universal con Kessman. Primera en audiencia. Primera en fútbol. Y desde el 20 de noviembre. Copando el Mundial Qatar 2022. Estamos llegando a los 20 minutos del clásico más importante de la Villa. No te lo pierdas, Arispe. No te pierdas. La Cash Fest. 2 de diciembre. Mirá, Uruguay gana en el Antel Arena. Exactamente. Estrabando ese balón. Ahora sobre Matías Cabrera. Cabrera que retenía la pelota. Y el árbitro que pinta una falta del hombre de Rampla Juniors. En la mitad del campo de juego va a ser Telo Libre. Que favorece al villero. 20 minutos tenemos en el viguera. 20 minutos en esta jornada que está jugando el primer clásico. La primera final de las dos que vamos a tener. La otra se juega el próximo sábado. Aquí mismo a la una de la tarde. Pero sin público de ninguno de los dos equipos. Va saliendo Adriano Freitas. Sale desde el fondo Rampla Juniors. La tiene Matías Almirón. Almirón toca para Germán Gabriel. Levanta la cabecita. El número 3. El pase largo. Va para Diego González. Cierra bien de atrás el hombre de Cerro. El que va cerrando Sousa. Y de lateral otra vez. Que favorece al conjunto Pica Piedra. Para que tu Chevrolet siga como de fábrica. Pasa por Yagorón. Distribuidor oficial de respuesta Chevrolet. Yagorón casi Galicia. Otra vez recupera la pelota. La perdida el chino Vázquez. Le va quedando Dylan Nandín. Mete el centro a largo. Alario va para Nicolás González. La mata de pecho se quiere acomodar. Cierra bien Gabriel de León. Saca en el fondo. Gorgal hace rebotar en el hombre de Cerro. Para mí rebotaba en el hombre de Cerro. El árbitro dijo que es tiro de esquina. Que vio a Gustavo Ricci. Bueno, pero un dato objetivo de la realidad del partido. En 20 minutos lo veo inseguro. Arrampla en la última zona. Va a ser tiro de esquina. Que favorece a Cerro. Que busca ampliar el marcador. Gana por un tanto contra cero. Igual lo hizo Emiliano Sosa. Son la una de la tarde con 34 minutos. 21. Tenemos de juego aquí en Elviera. Da la orden el árbitro. Llega al centro de Tabarabiu. Saca del fondo. Ahora el número dos. Rodrigo Ferreira. El delantero que bajaba a colaborar. Había un empujón claro sobre Diego González. La falta del número 19. La falta de Nicolás Ramos. Va a ser tiro libre. Que favorece al pica piedra. Fideo Sadria. Los 365 días del año. La misma calidad del Fideo Sadria. Energía que tu cuerpo necesita. Hace efectivo. Ahora Sebastián Gorga. El tiro libre. Va saliendo Arrampla Junior. Que busca el empate. El pase corto que va dejando para Matías Almirón. Levanta la cabecita al chaguero. Busca el pase hacia la ofensiva. Espera en el área. La pide Juan Ángel Albín. El balón que va para el chino Vázquez. Se mueve Germán Gabriel. El balón que va dejando para Isaac Méndez. Abre el juego. Monotable Isaac Méndez por derecha. Para Gabriel de León. Apronta al centro. Hacia el centro. Rebota Navero. La pelota le vuelve a quedar a De León. De León que toca hacia atrás para Isaac Méndez. Isaac Méndez para Germán Gabriel. Apronta para hacer otro centro. Sigue circulando la pelota en Rampla. Abre el juego por izquierda. Va para el chino Vázquez. El centro al segundo palo. Madiudo González. Se le apoyan atrás. El remate de Albín. Pedía el mano. Queda bollando. Cierra notable en el fondo Sousa. La saca con un zapatazo hacia arriba. Devuelve ahora Almirón. Almirón para el chino Vázquez. Vázquez para Germán Gabriel. Busca llegar a esa pelota. Lo mataron con el pase. Se pierde afuera. Y el saque de meta que favorece al conjunto de cerros. Bueno, Rampla se viene con todo. Buscando el empate. El que levanta la bandera pica piedra. Isaac Méndez. Volante central, el número 5. Está empujando al equipo. Cotrans mete el cambio que quiere la hinchada. Ahora, raticería como he hecho en casa. La mejor calidad al mejor precio. Cotrans, tu cooperativa. Jornada puro fútbol por la 9.70. Ya tuvimos la victoria de Liverpool hace un ratito. Con los relatos de Martín Quedman. Más tarde vamos a estar para un partidazo. En el campeón del siglo. Peñarol recibiendo al conjunto de River. Dame la informa. Vamos con el Puma, Juan Cerveto. Informa, Goldex. Herramientas que saben cumplir. Clásico de formativa. Quinta fecha. Final en sub-14. Peñarol le acaba de ganar a Nacional. 1 a 0 con gol de Federico Balbuena. Ataca Cerros por derecha. El centro de Dylan Nandín. Salta Tabarev y Udejana de cabeza. Sin problemas contiene Adriano Freitas. El guardameta de Rample Junior que a los 23 minutos va a salir del fondo para el Pica Piedra. Conozó el furgón Q22. Cabina simple con gran capacidad de carga. Interior cómodo y seguro. Solo 9.172 dólares. Precio leasing. Carri tiene aguante. Isaac Méndez va tocando la pelota para Juan Ángel Alvin. Alvin que lo pone a correr a Ferreira. Busca el número 2. Quiere acomodarse. Lo marcan dos hombres. Giras. El centro rebota y es otro córner. Otro tiro de esquina para Rample Junior que busca el empate por arriba, Richie. Sí, totalmente. A esta altura, a esta altura, el cuarto, quinto tiro de esquina del equipo Pica Piedra. Rample sigue empujando. Va a venir el centro. Le va a pegar Juan Ángel Alvine. Centro al área. Sube las torres buscando el cabezazo. El cabezazo queda bollando. La saca en el fondo. Pedían un agarrón. Dice que en el árbitro no se pudo acomodar al mirón. Le revienta en el fondo a Vero. El falta ahora sobre el Chino Vázquez. Falta del Chino Vázquez ahora sobre el jugador Tabaré Uruguay. Videz cortó la carga de Cerro. Se lleva a la amarilla el volante del conjunto de Rample Junior. El hombre que viene a préstamo de Liverpool. El Chino Vázquez va a hacer tiro libre. Y es para Cerro a los 24 minutos, Richie. Sí, Cerro está aprovechando las enormes falencias que está dando la última zona de Rample. Acá quedó mal parado con un tiro de esquina a favor. Propició el contragolpe. Lo ganó Tabaré Viudés. Sacó una tarjeta amarilla al número 10. Esa jugada fue magistral. Igual que la jugada de Pilsen con sus precios, el Mundial se disfruta mejor acá. Está tomando una Pilsen Mini al mejor precio. Acomoda esa pelota Hamilton Pereira. Va a venir el tiro libre para Cerro que está ganando el Clásico de la Villa por un tanto contra cero desde los 13 minutos del primer tiempo. La pelota va larga. Pelea Diego González. Busca la contra. Ahora el conjunto pica piedras. Tira el taco. Rebota en el sur de Andrés Lama. Va a hacer el balón que le va quedando a Cabrera. Cabrera que pone un pase largo pero va a llegar primero Gorga. No se complica a Gorga. Le revienta hacia arriba. Gana de cabeza Isaac Méndez. El rebote para Diego González. González la deja para el chino Vázquez. Vázquez para Isaac Méndez. Pedía una falta. Deja seguir el árbitro. El balón que va para Germán Gabriel. Hace correr por la izquierda ahora para el jugador Juan Ángel Alvín. El número 10 que domina. Busca pase. La pone notable para Gustavo Machado. Machado que engancha. Firuletea. Se escapa de la marca de uno. Pierde con el segundo. Y hay falta ahora de Rambla. Falta de Gustavo Machado. Dijo Pablo Jiménez. Estilo libre que favorece a Cerro. Jugadores y periodistas. Todos se juegan un lugar en el Mundial. Nadie se quiere perder la fiesta. Por suerte vos con Prime. Ya estás seguro dentro. Prime. Campeones del mundo. Un placer. Veinticinco minutos del primer tiempo. Gana Cerro por un tanto con trasero. Devuelve Gorga de cabeza. Mandando esa pelota afuera. Es lateral que favorece al conjunto Villero. Que gana desde los 13 minutos. Con gol de Emiliano Sosa. Va a ser efectivo el lateral. Va a sacar ahora el jugador Matías Averon. Son ofensivas. Tres cuartos de cancha a favor del Villero. Hace efectivo el lateral. La pide también Dilan Andín. El pase va al medio. Se quiere acomodar González. Busca esa pelota. El número 9. El toque va para Averon. Averon que quiere llegar a la última línea. Hace el centro. Lo traba notable. La roba bien Machado. Machado deja para Gorga. Gorga ahora para González. González que no se puede acomodar. Cierra bien en el fondo. La pelota el número 2. Nicolás Ramos. El centro ahora de Averon. La pelota se va perdiendo. Afuera a la Rural. La mandaron. Va a hacer saque de meta. Y es para Rampla. Solo hay algo mejor que un catos. Dos catos. Whisky catos. El escosaje probado si no cambias. Baterías Moura. Lidre en ventas en Uruguay. Moura. La batería de las grandes marcas. Va sacando esa pelota Adriano Freitas. Deja el balón en la salida para Gorga. Gorga que revienta un zapatazo hacia arriba buscando Ferreira. Devuelva a Lamas de cabeza. El balón que le va quedando a Matías Cabrera. Busca armar los hilos de cerro. El pase va para Dylan Nandín. Nandín que espera compañía. Hace un rodeo, un giro. El toque va. Pelea González. Pelea Ferreira también. Saca esa pelota. Ahora Ramos del fondo con un zapatazo hacia arriba. Gana bien Gorga. Gorga con el muslo. Deja para el Chino Vázquez. Vázquez se apoya atrás con Germán Gabriel. Deja la pelota en la salida para el Chino Vázquez. Que de un hombre derrampla sentido. El balón que va para Rodrigo Ferreira. Ferreira que pide el pase atrás. Atención que quedó sentido Gustavo Machado. El volante del conjunto de Rampla Juniors. Algo tener en cuenta que tiene varias bajas en esa posición. Rampla no tiene mucha variante. Está claro. Se le nota muy sentido al jugador de Rampla. Bueno, van 27 minutos. Cerro está cambiando su juego producto de la diferencia que tiene en el partido. Ahora le deja la iniciativa al equipo Picapiedra. Intenta tirar contragolpes. Rampla tiene una luz amarilla en su juego. Una luz de atención. Porque tiene falencias en la última zona. Reitero. Cerro apuesta al contragolpe. Para estar asegurando el partido. Bueno, va a ser ahora sí la suelta neutral. Pero es para el equipo de Rampla Juniors. Justamente que era quien tenía la pelota. La deja Jiménez. Va para Germán Gabriel. Mesta el centro al área. Germán Gabriel se va cerrando esa pelota. Cuando el guardameta Darío Benes contiene sin problemas. Y va a volver. Créate, Uruguay. 1300 metros cuadrados de repuesto para tu camión. Foton, Hobo, Jack O'Donfing. Respaldo y compromiso para que tu camión no pare. Créate, Uruguay. Expertos en camiones. Carlos de la Vega. A metros de ruta 5. Robaba notable Gabriel de León. Cuando peleaba por esa pelota. Tabaré Viudez. El rebote le queda a Lamas. Lamas para Machado. Machado. La pelota rebota en la mano del volante del hombre de Rampla Juniors. Y estiro libre que favorece al villero. Cuando estamos en 28 minutos de este primer tiempo. Está ganando la visita. Está ganando Cerro 1-0. Saca tarjeta. Solicitá a tu Pascard y disfrutá. Mil pesos de regalo. En la primera compra. Pedila en Pascard.com. Punto Uy. Se durmió la llaga de Rampla. La pelota iba para González. Que se acomodó otra vez. Tapos Freitas mandando al corner. Se ha salvado otra vez. Sigue cometiendo errores. La pareja de zagueros de Rampla. Acá una diagonal de Nicolás González. Tuvo que salir Adriano Freitas para evitar el segundo. En Faulet y Bertoni. Amplia gama de antenas digitales y accesorios para ver todos los canales de aire. En una excelente calidad de imagen en Faulet y Bertoni. Viene el tiro de esquina. El centro ahora de Cabrera. El cabezazo. Quedó bollando. Falta sobre el arquero. No valía nada. Quedó bollando. Casi, casi tiene el segundo cerro. Pero cargaron sobre Adriano Freitas. Y va a ser tiro libre para el Pica Pirra. Que está cayendo 1 a 0. Goldex hace más de 30 años. La herramienta preferida por todos. Goldex está en todas las ferterías del país. Goldex siempre. Goldex herramientas que saben cumplir. Isaac Méndez va tocando para Gabriel. Gabriel puga la pelota para Juan Ángel Albin. Albin que retiene. Devuelve para Gabriel. Se manda hacia la carga. Pase al ataque. Abre el juego para izquierda. Para el Chino Vázquez. El centro del Chino Vázquez. Pasado. No llegó Ferreira. Busca esa pelota. El número 2. Quiere llegar el delantero. Se apoya bien con el Machado. Sigue atacando Rampla. El pase va atrás. Para De León. Apronta otro centro. Al área. Está. Paso de largo. Sacó en el fondo. Otra vez Ramos. La pelota le queda al Chino Vázquez. Sigue insistiendo Rampla. Buscando el empate en el partido. El balón que va para Gabriel. Gabriel devuelve para Vázquez. Vázquez que enganchó. La termina perdiendo. Y el balón que queda bollando. Va llegando primero. Matías Almirón no la deja ir. Si la permite ir afuera. Ya hicieron efectivo el lateral. El pase que va para Gabriel. Gabriel que se equivoca en la entrega. Reentrega mal. Y la entrega mal. También Cerro que devuelve la gentileza. Y la deja la pelota para la salida de Gorga. Ya la tiene Rampla en el fondo. Va saliendo por derecha. El balón que va para Gabriel De León. 30 minutos tenemos del primer tiempo. Gana Cerro por un tanto contra cero. El pase de De León va dejando otra vez para la salida de Almirón. Almirón para Juan Ángel Albín. Levanta la cabecita. El número 10. Pasa a toda velocidad. La mitad de la cancha. Mete el centro al área. Va para González. Que cierra bien Ramos en el fondo. Ya la tiene Isaac Méndez. El pase que va para el chino Vázquez. Vázquez se equivoca en la entrega. Deja mal para Isaac Méndez. Que se apoya atrás con Adriano Freitas. La escenografía del partido está clara. Cerro le deja la pelota a Rampla. Le da la iniciativa al equipo Picapiedra. Que todavía no es claro un ataque. Gana notable de cabello ahora el zurdo Andrés Lamas. El balón que va para Tabaré Viudés. Viudés para González. González que la retiene. Le pegaron una patada tremenda al árbitro. Da ley de ventaja. El balón que va dejando para Sosa. La tiene el autor del único tanto que tiene el partido. Emiliano Sosa se apoya atrás. Va para Hamilton Pereira. Le roba notable Diego González atrás. El balón le va quedando otra vez a Cerro. Ya la tiene Sosa. Sosa toca para Vero. Vero para Cabrera. Cabrera que se acomoda. Mete el centro al segundo palo. Gana bien Gabriel de cabeza. Despeja de cabeza. La pelota le va quedando otra vez. Ahora él la sabía el número 28. Es que la tiene Sosa. Fernando Sosa busca el pase atrás. El centro de Hamilton Pereira. Saca de cabeza a Gorga. El balón que le vuelve a quedar a Cerro. Se arroja con todo. Gana bien Isaac Méndez. Pelea el Chino Vázquez. La gana el hombre de Cerro. Se escapa Sosa. Revienta Germán Gabriel. La saca del fondo. Pelea arriba ahora Rodrigo Ferreira. Ferreira que la peinó para Lama. Lama no se complica. La revienta hacia arriba. Gana Ferreira. Ferreira la entrega mal. La deja para Hamilton Pereira. Y ahora parece que están jugando un cabecita. La pelota va para acá y para allá. La tiene Machado. Machado para Ferreira. Ataca Rampla que va por la izquierda. Busca el empate. El número 2 no se pudo acomodar. Cerraba en el fondo Cabrera. Y el saque lateral que favorece en ofensiva Rampla Junior. Aquí en Uruguay el vino es Faisan. Faisan. Un buen amigo en tu mesa. Bayern saque lateral. Ya lo hicieron. Se equivoca Isaac Méndez. El balón que recupera ahora en la pelota Cabrera. Traba viene Isaac Méndez para recuperar y corregir su propio error. El balón que va dejando para el chino Básquez. Básquez que lo ve solo de León. Está todo Rampla arriba. Buscando el empate. Viene el remate de Gabriel. ¡Oh! Tapó el arquero. El rebote está. Le queda el 20 y no trabaron. Busca Gabriel de cabeza. Saca la pelota en el fondo cerro de nuevo. Y va para Isaac Méndez. Méndez para Gabriel. A pronto otro centro. El centro muy pasado. Muy pasado. Gabriel se va fuera. Pero se paran todos los hinchas de Rampla a aplaudir la iniciativa. Porque el que sale a buscar ahora el empate de Rampla es un error. Bueno, a esta altura del partido Rampla merece. Rampla merece el empate. No lo está pudiendo conseguir. Hay una muy buena actuación del arquero albiceleste. Cereales, forrajes y raciones balanceadas. Zosvaldo Rosa limitada. Productos de calidad para la alimentación animal. Pedro de Mendoza. A pasitos del hipódromo de Maroña. ZosvaldoRosa.com.uy Bueno, hay un rellongo ahora para Nicolás González de parte de Pablo Jiménez. Cuando da la orden para que saque Darío Deniz. Que ya tapó dos jugadas de gol para el equipo de Rampla. 32 minutos tenemos del primer tiempo. Rampla gana Cerro por un tanto contra cero desde los 13 minutos. El gol lo convirtió en Miriano Sosa. Busca por arriba esa pelota Cerro. Gana bien de cabeza. Queda bollando. La recupera Gabriel de León. De León para el Chino Vázquez. Vázquez para Gabriel. Trepa ahora lateral izquierdo. Busca pase. Busca compañía. El pase va para Diego González. Girón notable. Va dejando para el Chino Vázquez. Se mete en el área. Busca el empate. Rampla. Pedida para afuera. Gabriel. El pase atrás. Quiere engancharse. Le roban ahora. Y se pierde afuera. Es lateral. Es ofensiva. Que favorece al pica piedra. No te pierdas. Cash Fest. Este 2 de diciembre. Vení a ver. Uruguay gana. Alante la arena. Hace efectivo. El lateral. El Chino Vázquez. Todo rample arriba. Buscando el empate. El centro al área. Despeja de cabeza. Matías Cabrera. Devuelve para el Chino Vázquez. La tiene ahora. Da el pase para Gabriel. Devuelve para el Chino Vázquez. Buena combinación. El centro al área. El segundo palo. No aparecía nadie por el segundo palo. La pelota le va quedando a Vero. Va saliendo Cerro. Revienta la pelota. Matías A Vero. El zapatazo que va para Viudejana. Bien. Gorgas de cabeza. Despeja en el fondo. Gana ahora Machado otra vez. Pelea de León. Y la gana también. Y va buscando esa pelota. Lamas y hay falta. Falta de Rodrigo Ferreira. Cargó el delantero sobre el zaguero Lamas. Y va a ser tiro libre para Cerro. El amplio apuesta a todo su ataque por la banda izquierda. Ahí el Chino Vázquez. Germán Gabriel. Están haciendo un buen partido. Un buen partido en ofensiva. Cerro está teniendo problemas para controlar ese sector. Con lluvia o con sol en la playa o en el campo. En la casa o en la pesca. Lonas Carreteiro. Su mejor amigo. Busque lo mejor. Exija la marca. Lonas Carreteiro. Va a sacar Darío Dennis. Va a sacar el guardameta de Cerro. En la mitad de la cancha. El pelotaje largo. Que va buscando por arriba. Isaac Méndez gana también. Ahora de cabeza el número 5. Pelea esa pelota. Rodrigo Ferreira. Ferreira que gana ahora. Lamas. Cierra bien el zaguero en el fondo. Las pelotas que le rebota sin querer. A Cabrera. A Matías Cabrera. Se pierde afuera. Y es balón que recupera el pica piedra. Tu casa se ilumina. Ecoclor es lavandina para el baño. La cocina en la oficina. Ecoclor desinfecta y protege a tu familia. Se complica solo en la salida. Matías Albirón la deja para Freitas. Freitas sale tocando para Gorga. Levanta la cabecita el zaguero. Busca salir Rampla Junior del fondo. 35 minutos tenemos del primer tiempo. Gana Cerro por un tanto contra cero. El pelotazo que va para Gabriel. Cierra bien Dilan Nandín. Gana bien Isaac Méndez. El rebote le va quedando a Gabriel. Busca acomodarse el número 3. El pase va para Diego González. Gana bien el número 9. Se escapa de la marca. Sigue con la pelota. Lo bajaron de atrás. Para mí era falta. Dice que no era árbitro. Cierra bien en el fondo. Ahora Sousa. Saca Fernando Sousa. Almirón devuelve de cabeza. Va para González. González que se acomoda. Toca para el Chino Vázquez. Tres por lateral. Busca con la pelota. Rampla quiere acomodar otro ataque. El Chino Vázquez que persiste con la pelota. Toca otra vez hacia atrás. La va dejando para Isaac Méndez. Méndez para Almirón. Almirón para Gorga. Gorga levanta la cabecita. Y va tocando por derecha. Para Juan Ángel Albin. Que retrocede para buscar esa pelota. Va saliendo Juan Ángel Albin. Avanza el número 10. Bajo en el pase para González. Y había falta en la anterior. Dijo el árbitro. Falta de Tabaré. Vídez le da un tiro libre. Rampla Junior que va a buscar el empate por arriba. El equipo está muy cómodo en la cancha. Porque compraron un sillón en el especial Qatar 2022 de Mercado Libre. Aprovechó hasta 30% off en hogar. Y 15% extra pagando con visa. Acomoda la pelota Sebastián Gorga. Va a salir Rampla Junior. El pase va por derecha. Deja para De León. Todo Rampla en el área. El centro muy pasado. Afuera se va. Sobre el guardameta del equipo de Cerro. Que observaba con esa pelota. Se iba por arriba del tejido. Incluso va a hacer saque de meta. Que favorece a Cerro. Tienes auto. Wesley tiene el nomático para vos. Nomático Wesley que es para vos. Es para todos. Pedilos en todas las gomerías del país. Créateco Uruguay. 1300 metros cuadrados de repuesto para tu camión. Fotón. Jogo Choco Donfing. Respaldo y compromiso para que tu camión no pare. Créateco Uruguay. Expertos en camiones Carlos de la Vega. A metros de ruta 5. Da la orden Jiménez para que saque desde el fondo Darío Deniz. Va saliendo el guardameta de Cerro. Gana Cerro por 1 a 0 de los 13 minutos. El balón que va peinando. Despeja bien Germán Gabriel. El balón le va quedando a Diego González. González para el Chino Vázquez. Se equivoca en la entrega. El Chino Vázquez roba bien Sousa. La pelea Vázquez. La gana de vuelta y la pelota se pierde afuera. El lateral en ofensiva. Que va a favor de Cerro al equipo. Pica piedra. La nueva milanguesa de Schneck. Estaba de San Burguesa y Milanesa. Milanguesa de Schneck. Toca para González. González para Vázquez. Vázquez va dejando para Ferreira. Ferreira se apoya al medio para Machado. Devuelve atrás. Saca Fernando Sousa. Afuera. Afuera no llega. Ahora tampoco hay guardameta. Y manda la pelota al córner. Al córner se equivocó Fernando Sousa. Ante la presión de Rampla. Va a otro tiro de esquina. Creo que es el sexto Richie. ¿Cuántos córneres tuvo Rampla del partido? El sexto de Rampla. Va a ser tiro de esquina. Acomoda Gustavo Machado. Va a llegar la orden del árbitro. 37 minutos y medio. Tenemos ganas cerro por un acero en el Viera. Acomoda la pelota el hombre de Rampla Junior. Busca el empate por arriba. Viene el centro al área. El punto penal. Santas Marius. Cabezazo. Despeja de cabeza. Pelea González. González para De León. Queda bollando. La buscan sacar. Revienta ahora en el fondo. La pelota de Ramos. Va sacando otra vez para Isaac Méndez. Isaac Méndez deja corta. Le queda a Dylan Nandín. Gabriel De León hace gran esfuerzo. Llega esa pelota. Despeja la más notable del fondo. La va matando de pecho ahora el Chino Vázquez. Vázquez toca para Germán Gabriel. Rampla que sigue insistiendo buscando el empate. El balón que va dejando para Rodrigo Ferreira. Busca acomodarse el número dos. El pase que va dejando atrás para el Chino Vázquez. Vázquez que toca al medio. Ahora la salida para Gorga. Gorga en el círculo central. Pasa el balón para la salida Gabriel De León. Casi lo mata con el pase. El pase que va para Juan Ángel Alvin. Devuelve para Gabriel De León. Ataca Rampla ahora por derecha. Cambia de frente. Deja la pelota para el Chino Vázquez. Vázquez que va subiendo con el balón. Espera en el centro al área. El centro que va para Juan Ángel Alvin. Pasado, muy pasado. Lo mató con el pase. Se pierde afuera. Otro saque de meta y es para el villero. Rampla se está equivocando. Está permanentemente dividiendo la pelota. Cuando cruza la mitad de la cancha. Le mete presión a Cerro. Sí, pero no tiene idea. Juan Alvin nos está haciendo amigo de la pelota. Cambiate Antele. Nuevos contratos. 20% descuento. Antele en el mateverso. Canarias es el jugador que quiere en todos los equipos. Como en la realidad, Canarias. El mate de mi país. Gana, pero el río. Ahora el Chino Vázquez pelea de nuevo. El número 23 la ganó. Queda para Ferreira. Ferreira para Gabriel. Hasta que Rampla va por izquierda. El pase va para Diego González. Busca acomodarse el número 9. 3 para el lateral también por la izquierda. Viene el centro de González. González al medio para el Chino Vázquez. Devuelve para González. Trabo. Gana el trabo. Pero la pelota se va a alargar y va saliendo desde el fondo. Otra vez Darío Denis. Se ha quedado un poquito de cerro en el partido que lo espera. Y busca el contravolpe. Totalmente. La estrategia del equipo de Daniel O'Núñez es esperar, dejarlo venir a Rampla y jugar con el error del equipo pica piedra. Todo lo que necesites lo resolves en Habitat. Cobros, pagos, retiros, depósitos y giros. Mucho más. Más de 500 locales en todo el país. Había una falta en la ofensiva del equipo de Rampla que daba sentido. Un hombre de cerro va a ser tiro libre que favorece al Villero. Muy buen marco de público. Entradas totalmente agotadas aquí en el Viera para Cerro y para el Rampla. 39 con 40. Gana Cerro por un tanto contra cero cuando están atendiendo a Tabaré Viudés que creo que es el hombre que está sentido. El hombre que ha sido de los más castigados a lo largo del partido. Ya le han pegado por lo menos 3 o 4 veces al número 10 del Villero. Serviriego. 20 de instalación de equipos de riego. Soluciones integrales para uso agrícola. Teléfono. 4-3-4-5-50-68. Este jugador se come la cancha. Conoce los productos cosecha dorada. La mejor cosecha en su mesa. Importe distribuye a Regional Sur. 2-500-6-11-49. Centro largo de vuelo y falta de Gorga. Falta de Gorga al borde del área. Protesta todo Rampla Junior. Festeja a la gente del Cerro porque es a un metro del área. Realmente tiro libre. Es peligroso. Busca al segundo del Villero. Una tonta infracción de Gorga. Que no está teniendo un buen primer tiempo en esta final entre Rampla y Cerro. Una pelota que perfectamente la podía ganar por arriba. Comete una infracción muy cerca del área. Peligrosísimo. Tiro libre al Biceleste. Producto de otro error ramplense. Ese jugador la rompe. Como Luis y Diego rompen la pista. Llegaron los amargas fiestas de Paso de los Toros. Acomoda la pelota para pegarle Hamilton Pereira. Está también cerca Matías Averro. Cerca Matías Cabrera. Cerca también Tabaré Viudés. Cuatro hombres la dejan Cabrera y la dejan Viudés. Hamilton Pereira o Averro. Uno de esos dos vendrá para el remate. Te acomoda la barrera el árbitro. A ver cómo le pega. Para pegar mejor pega con Fanatita en cualquier superficie. 41 minutos tenemos del primer tiempo. Gana Cerros por un tanto contra Cero en el Vieras. La primera final de las dos que tendremos por el tercer ascenso a la primera división profesional. Va a dar la orden el árbitro Jiménez. Va a llegar Hamilton Pereira. Le pegó muy mal. La pelota se pierde arriba. Muy arriba del travesaño. Va a hacer saque de meta y favorece al Pica Piedra. Los hinchas del sabor están contentos porque Hellmans puede reinventar lo que sobró de ayer. En un plato delicioso Hellmans. Más sabor menos desperdicio. Cortiluz en el Mundial. Juega con la 10. 10% descuento en todos sus productos. Hasta terminado el Mundial de Qatar. Fabricación, reparación y ventas en todo el país. 2-401-41-88. Ataca Rampla por la izquierda. El centro de Germán Gabriel despeja en el fondo. Ramos. El rebote le va quedando a Gorga. Insiste Rampla que va por el empate. Se viene Gorga. El remate de Gorga. Muy trabado, muy desviado. Va lentamente llegando a las manos del guardameta. Darío Deniz que sin problemas contiene y va a devolver. Y su anemantifier solution a base de agua amigable con el medio ambiente y protege del fuego tu cabaño casa de madera. Por 5 años asesorate y llamá a la casa de la engrampadora. Saca del fondo Darío Deniz. Gana de cabeza. Isaac Méndez peina hacia arriba. Busca a Dylan Nandine. La pelota que queda bollando. Otra vez se duerme en el fondo. Saca bien al Mirón. Al Mirón que deja para Diego González. González que espera compañía. Busca escaparse entre dos hombres. Lo faulearon detrás. Deja seguir el árbitro. El balón que va para Isaac Méndez. Méndez va dejando para Albín. Albín para Machado. Machado para la subida de Gabriel de León. Va saliendo de León del fondo. El pase que va para Machado. Machado que busca salir del fondo. Había una falta ahora de Avero. El árbitro dice que no. El jugador que se tropezaba nada más. Y va a hacer saque lateral en la mitad del campo de juego que favorece Cerro. La van dejando para Matías Cabrera. Busca trepar el 18. Se la roba notable. Ahora Machado de atrás. Se durmió Cabrera. La pelota le queda ahora a Albín. Albín que va abriendo el juego. Va saliendo por la izquierda. Toca el balón para Germán Gabriel. Gabriel se apoya atrás ahora con Almirón. Almirón toca al medio para Isaac Méndez. 43 minutos tenemos del primer tiempo. Nos acercamos a la final de la primera parte. Va saliendo Gabriel. Tira un pase. El pase va para Ferreira. Ferreira que no puede contener. Y otra pelota que recupera Cerro. Ya tiene Cabrera. Cabrera para Hamilton Pereira. Engancha muy bien el 21. El toque va al medio. Ahora para la salida de Tabaré Viudés. Viudés que lo pone a correr a González. Sierra notable. Gabriel de León de buen partido también en esta primera parte. El número 4 que levanta la cabecita. Mete el pase largo. Va para Rodrigo Ferreira. La peina para nadie. No había nadie para atrás. Y el balón que va a morir a las manos del guardameta. Darío Denis para Cerro. Se sigue equivocando Rampla. Está jugando el juego que más le conviene. La última zona al Biceleste. Divide permanentemente el balón y el pica piedra. La pelota recorrió toda la cancha. Fue de un lado al otro como las motos jumbos. Que por ser la moto con más kilómetros recorridos en Uruguay. Es la moto de los uruguayos. Como pega ese jugador. Pega como la nueva fórmula de Binda. El adhesivo para Cerámicos de Sica. Ahora con la promo Binda. Lleva 5 bolsas y pagas 4. Si es Binda es Sica. Bajo notable. Diego González a recuperar esa pelota. Ya la tiene Rampla de nuevo. Va dejando para Gabriel de León. De León toca para Isaac Méndez. Isaac Méndez con la pelota. Toca de vuelta por derecha para la subida de De León. Trespa de León. Hace el centro al medio para Machado. Se escapó de la marca. Busca entrar en el área. Revienta Lamas. Revienta Lamas. La saca del Viera. Pelota afuera. Y es lateral en ofensiva. Que favorece al pica piedra. Si sos socio Fonasa. Y tú solo lo terminan en cero. Cámbiate a la española. 1920-1234 o asociate.com. Últimos 30 segundos del tiempo reglamentario. Aquí en la primera parte en el Viera. Vamos a ver cuánto dice el árbitro Viñola. Va sacando. La pelota va para Alvín. Alvín ahora deja por derecha. Pelea Machado. Gana bien esa pelota. La tiene sobre el banderín del córner. La aguanta. Toca atrás para León. El centro de León. Saca en el fondo Hamilton Pereira. Despeja ahora el volante. La pelota le va quedando a González. González no se puede acomodar. Lo marca notable Gorga. Dos minutos más dice el árbitro. Ganó Gorga abajo. Le cobra falta. Le cobra falta el chaguero que estaba pasando. La mitad de la cancha va a ser tiro libre. Y es para el villero. El Emporio de los Filtros lo tiene todo preso. El Emporio de los Filtros es el mayor vendedor de filtros del país. En Cerro Largo. 1-2-3-5. Calentadores de piscina en Gianni. Disfrute su piscina ahora. Encuentre el modelo perfecto. En Gianni.com.uy o Gianni Store. Ya estamos en el tiempo adicionado por el árbitro Pablo Jiménez. Dos minutos más dijo el árbitro para el final del primer tiempo. Gana Cerro por un tanto con trasero. El gol lo hizo el hombre de la mitad de la cancha. Emiliano Sosa. Los 13 minutos de la primera parte. Había una falta ahora sobre el hombre de Rample que quedaba sentido. Creo que es Gorga. Quedó sentido Gorga. La falta fue de Tabaré Viudés. Va a ser tiro libre que favoriza el pica piedra en el fondo. Canepas. El mejor servicio mecánico para todas las marcas. Canepas en Pando Rusbel 8-30. Quedó sentido. Y están pidiendo la asistencia de los médicos de Rample Junior. Muy sentido. El zaguero Gorga quedó disculpándose Tabaré Viudés. Por eso ingresa la sanidad cuando estaba quedando un minuto más del tiempo adicionado. Este partido merece una picada. Y si pensás en picada, pensás en Lays. Hora de fútbol. Hora de Lays. Eso es jugar en equipo. Como los camiones fotón que trabajan con vos codo a codo. Camiones de 2 a 10 toneladas. Con el mejor costo de mantenimiento en fotón. Trabajamos a la par. Importa y respalda. Homero de León. Hay un buen partido en Cerro de Tabaré Viudés. Que por lo menos hasta el momento es el que más quiere con la pelota. En el conjunto que dirige técnicamente Danielo Núñez. En algún momento del partido. En algún momento del primer tiempo. Los atacantes albiceleste. Aprovecharon algunas deficiencias de la última zona de Rampla. Pero reitero. La postura de Cerro luego del gol. Es una postura pasiva. Es una postura de estar esperándolo a Rampla. De cerrar sus líneas contra su propio arco. Y buscar el contragolpe. Rampla está extrañando también lo que son las bajas fundamentales. De Gonzalo Barreto y de Cristian Muga. En la mitad de la cancha. Pero sobre todo lo de Barreto. En la fase ofensiva es el hombre que suele acompañar a Diego González. Y hoy no lo tiene. En el primer tiempo. Los dos puntas de Rampla están siendo absorbidos por los zagueros albiceleste. Va saliendo ahora el mirón. La pelota larga. Va por la última. El equipo de Rampla. La mata de pecho Diego González. Busca girar el pase que va para el chino básquet. Traba y gana. La ganó básquet. Busca el pase por la izquierda. Deja para Juan Ángel Alvin. Se arroja el suelo. Gana el balón. Le queda bollando. La va saliendo ahora para Cabrera. Cabrera atrás va dejando ahora para el que reviente que es Ramos. Ramos devuelve de cabeza. Va saliendo con la pelota Isaac Méndez. Ya la tiene Rampla que va por la última. El pase va para Machado. Deja corto el balón para De León. De León mete el centro para Ferreira. La mata de pecho pero se la deja al hombro de cerro. La pelea viene el número dos y la vuelve a ganar. Ya la tiene Rampla de nuevo. Va el pase para Germán Gabriel. Gabriel para Alvin. Ataca ahora Juan Ángel. Juan Ángel deja para la pelota para Germán Gabriel. El pase va para el chino básquet. Buscan el pase largo profundo para Rodrigo Ferreira. Se equivoca otra vez. Otra vez se equivocan. El ataque Rampla. El pase fue malo. Largo se pierde afuera. Será saque de meta para Cerro que está ganando 1-0. ¿Cómo te estás preparando para Catar? Pica, salta y después prepara algo rico con toda la línea de electrodoméstico Futura. Hornos, anafes, mixers. Preparate para Catar con Futura. Pita el árbitro Pablo Jiménez indicando el final de este primer tiempo. Aquí en el Vibre está ganando Cerro por un tanto con Trasero. Pero antes, antes, los primeros conceptos de Gustavo Ricci por la 9-70. Presenta Urumix, el decano del revoque uruguayo. Bueno, Cerro está ganando al cabo de los primeros 45 minutos porque aprovechó el error de Rampla. Le metió la presión en la jugada del gol albiceleste. El equipo pica piedra se equivoca y por eso Cerro lo está ganando. A partir de ese momento le dejó toda la iniciativa a Rampla que tuvo la pelota. Que lo empujó contra el arco a Cerro. Pero le faltaron ideas, le faltaron conceptos claros para estar definiendo esa mayor intensidad, ese mayor dominio de pelota. Está ganando Cerro al cabo de los 45 minutos porque aprovechó un error de Rampla. Vamos a ver qué es lo que pasa para los segundos. 45 minutos, acá está ganando Cerro por un tanto contra cero en la primera final. Buscando el tercer ascenso a la primera división profesional. Nos vamos al descanso, se quedan con el trabajo de los compañeros por la 9-70, con el comentario de Gustavo Ricci y retornamos para los segundos. 45 minutos de fútbol. Así pasó el relato de este primer tiempo de Gonzalo Gabriel. Es así, es así, es la 22. Todo el fútbol junto a Kisman explota en tu corazón. 9-70 Universal con Kisman. La indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Es así, es así, es la 22. Si está pensando en revocar, piensa en Urumix. Urumix, el decano del revoque uruguayo. Ahora somos Sigo Memory. Sumamos nuestra experiencia de 35 años a la mayor empresa latinoamericana de contabilidad. Sumate a Sigo Memory, Salvir, en ruta 5, kilómetro 25, Salvir. Todos los repuestos para autos y camiones en Flow Cablevisión. Ya se vive el Mundial. Sorteamos cinco camisetas de Uruguay firmadas por Suárez y dos televisores 55 pulgadas. Visita Flow Cablevisión Uruguay en Facebook o Instagram. Informa Gol de herramientas que saben cumplir. Gracias Miguel, en la Premier League en Inglaterra, 15 del final, abre la cuenta. Mohamed Salah para Liverpool, hay gol en Inglaterra. Liverpool le está ganando al City, 1 a 0. El Mundial ya se juega en Supermatch. ¿Quién será el campeón? Brasil paga 3.20, Argentina 5.50. Uruguay 30 pesos, jugá esta y otras opciones en Supermatch. En el centro del dial, estas 9.70 AM Universal con Kisman. Primera en audiencia porque en esto del fútbol. Y ahora vino el comentario del primer tiempo de Gustavo Ricci y vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó, compartimos un Faisán. Y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Nos encanta divertirnos y salir a disfrutar. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Quiero siempre tu alegría, quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Ingresá a nuestro Instagram y ganá. Bueno, está ganando, está ganando Cerro al cabo de los primeros 45 minutos. Antes Rampla 1 a 0 en este primer partido final, buscando el ascenso al círculo de privilegio. La primera división del fútbol uruguayo en la temporada 20-23. Una tarde que se ha transformado. No tiene nada que ver con el comienzo del día. Ahora el sol está prácticamente cayendo a pleno en este hermoso estadio. Lo que indudablemente es el parque Alfredo Víctor Viera para lo que está siendo una verdadera fiesta del fútbol. Tanto la gente de Cerro como la gente de Rampla han agotado las entradas para este partido. Y realmente eso es un indicativo más que importante de lo que significa, de lo trascendente que es este encuentro para ambas instituciones. Es un partido clásico, ¿no? Es la primera vez que ambas instituciones a lo largo de su rica historia se enfrentan buscando un lugar en la primera división. Y además de toda la historia clásica que tienen ambas camisetas, este componente de estar buscando un lugar en primera, en una finalísima. Acá, el fin de semana que viene, uno va a estar festejando estar en el círculo de privilegio y otro se va a estar lamentando porque se va a quedar en la segunda división profesional. Bueno, ese componente lo hace también un partido más que particular. Y se está jugando con esa característica. Los clásicos generalmente tienen un componente mental, un componente anímico que incide drásticamente sobre las condiciones técnicas. En la mayoría de los partidos clásicos, el corazón, la fuerza, el temple, se imponen a la lógica del razonamiento futbolístico, a la lógica del razonamiento colectivo, a la lógica de los méritos futbolísticos. Sobre todo, se impone ante cualquier dispositivo táctico, se impone ante cualquier genialidad individual. Es la historia misma de los clásicos, no únicamente en el fútbol de nuestro país, sino en el fútbol a nivel mundial. Y así lo han jugado en estos 45 minutos iniciales. Partido clásico con pierna fuerte, partido clásico por momentos entreverado, por momentos con mucho reclamo para la actuación del árbitro Pablo Jiménez. Pero bueno, en definitiva, son las características que tiene este tipo de partidos. Pero bueno, Cerro lo está ganando porque tuvo el mérito casi exclusivo de estar aprovechando un error de la última zona de Rambla. En esta costumbre que se está haciendo en la mayoría de los equipos del fútbol mundial, de querer estar asegurando el balón ya desde la última salida para evitar dividirlo. Bueno, se equivocó en esa salida con pelota dominada, sucumbió ante la presión que tiró la delantera de Cerro. Y eso le permitió tanto a Nicolás González como en definitiva a Emiliano Sosa estar aprovechando esa situación. Nicolás González, inteligente, abre la pelota por izquierda para la mejor proyección de Emiliano Sosa, para la mejor posición del número 19 al viceleste que tenía el arco de frente y definió de muy buena manera porque se la tiró contra el palo cuando salía casi despavorido para achicar el espacio porque no le quedaba otra al arquero Adriano Freitas. Definió de muy buena manera el número 19, Emiliano Sosa. Y en el primer cuarto de hora del partido, en el primer cuarto de hora del partido, ya Cerro conseguía la diferencia. Producto reitero, obviamente que los goles son producidos por mérito, obviamente, del atacante, pero también en muchísimos casos tienen un componente de error de la defensa. Y en este caso, en este ejemplo concreto de este gol de Emiliano Sosa, es un 50 y un 50. Y si me apuran, es más una responsabilidad de la última zona ramplense que en mérito del ataque al viceleste. Pero bueno, la mandó a guardar de muy buena manera el número 19, Emiliano Sosa, y con ese gol Cerro comenzó a ganar el partido. Y ese gol prácticamente fue el condicionante para cómo se desarrolló este primer tiempo en los 30 minutos siguientes. Cerro cambió el chip porque el arranque del partido había sido un partido parejo, intenso, con dinámica, queriendo ambos equipos. Pero bueno, el gol de Emiliano Sosa le generó el cambio de chip táctico al equipo de Danielo Núñez. Porque a partir de ese momento, la postura del equipo al viceleste fue entregarle el balón al conjunto de Rampla, darle la iniciativa, apostar o apoyar todas sus líneas Cerro contra el arco que defiende Darío Dennis para aprovechar los errores ramplenses y para aprovechar el contragolpe fundamentalmente, para aprovechar la velocidad de Tabaribio que hizo un primer tiempo activo, tuvo mucho contacto con el balón y fue uno de los jugadores objetivos del conjunto de Rampla. Cada vez que tenía la pelota, cada vez que venía con pelota dominada, fue permanentemente derribado. Pero bueno, Rampla se quedó con la iniciativa, prácticamente fue la escenografía de los 30 minutos finales de este primer tiempo. Se quedó con la iniciativa, lo empujó a Cerro, pero claro, equivocó los procedimientos. Más allá que en un par de ocasiones fue bien exigido Darío Dennis, el arquero al viceleste, y se transformó en esos instantes, en una de las figuras del equipo de Cerro, porque tuvo una muy buena participación en las dos, tres oportunidades que generó de forma concreta y de forma profunda este rampla. Decía que equivocó los procedimientos porque permanentemente intentó centralizar el juego, intentó jugar, o por lo menos intentó desnivelar por el callejón central, y ahí tanto Rodrigo Ferreira como Diego González, los dos puntas del equipo de Marcelo Suárez, en este mediodía de domingo fueron absorbidos por la última línea al viceleste, fundamentalmente por Nicolás Ramos y por el zurdo Andrés Lama, que en base a experiencia notaron, o por lo menos originaron superioridad sobre los atacantes de rampla. Juan Alvín no estuvo claro con el balón, el referente prácticamente futbolístico de mitad de cancha hacia arriba fue el volante central de rampla. Este número 5, Isaac Méndez, que ya por lo menos en lo personal lo vimos jugando un gran partido contra Nacional en el Estadio Centenario, en el partido donde rampla derrotó por 3 a 0 al equipo tricolor para clasificarse a la fase siguiente de la Copa Auf Uruguay. Fue el referente, fue el más claro, cada vez que tuvo la pelota siempre terminó en pie de un compañero, y eso lo transformó en una de las mejores figuras que tuvo el equipo pica pedra. También una fortaleza que tuvo rampla fue la banda izquierda. Ahí Germán Gabriel cada vez que subió, subió con criterio, subió con dominio de balón, intentó marcar la diferencia en base a la velocidad, y con el chino básquet hicieron permanentemente el 2-1, y Cerro no pudo encontrar la marca adecuada para evitar ese desnivel por la banda izquierda. Pero cada vez que desnivelaban, la pelota terminaba en un centro, y generalmente los zagueros de Cerro terminaban ganando el balón, tanto por arriba como cuando la pelota en esporádicas ocasiones aparecía por el área, producto de alguna pared entre los volantes y los puntas de rampla. Gabriel de León, en una buena actuación desde el punto de vista defensivo, también tuvo alguna proyección interesante por derecha, pero no terminaron con alguna jugada clara los atacantes de rampla. Yo a rampla le vi una debilidad, a rampla le vi nervios en la última zona. Ahí Sebastián Gorga, fundamentalmente Sebastián Gorga y Matías Almirón tuvieron inconvenientes cuando Nicolás González buscaba el espacio, cuando Nicolás González buscaba la diagonal, y cuando Tabaré Viudés ganaba en velocidad y metía algún uno contra uno, alguna jugada unipersonal. Cerca del final del primer tiempo y apareció como un poco más sólida la última zona de rampla, pero en el balance general de estos primeros 45 minutos fue una de las debilidades del equipo de Marcelo Suárez. El gol de Cerro vino por un error de la última zona, Sebastián Gorga luego casi sobre el final del primer tiempo comete una infantil difracción contra Tabaré Viudés, lo que le permitió un tiro libre peligroso, pero que Hamilton Pereira hizo una de rugby, prácticamente la sacó del estadio, la sacó del parque Alfredo Víctor Viera para desperdiciar un tiro libre, que por lo menos en lo previo aparecía como bastante peligroso para el conjunto albiceleste. Seguramente rampla, seguramente su técnico Marcelo Suárez estará reseteando el juego ofensivo. Se tendrá que cuidar, porque Cerro claramente, por lo menos por lo que mostró en este primer tiempo, está jugando con el error de su rival. Va a apostar al contragolpe y va a apostar a la velocidad, a la velocidad de Tabaré Viudés, a la subida del futbolista Matío Asavero por la banda izquierda, y va a apostar a que Matías Cabrera, con sus condiciones tácticas de dominio de balón, le ponga un freno de mano al partido, porque está teniendo el resultado que lo favorece. Marcelo Suárez decía, va a tener que resetear el ataque de rampla, le va a tener que pedir un poco más de protagonismo a Juan Albín, y le va a tener que pedir también un poco más de protagonismo en el área caliente, en la zona donde se definen los partidos, que es en el área adversaria, tanto a Diego González como a Rodrigo Ferreira. En el resumen, Cerro está ganando este primer tiempo, está ganando el partido 1 a 0, porque aprovechó el error de la última zona ramplense, y por eso se está quedando, por lo menos hasta ahora, con este primer partido final. El ambiente está bárbaro, entradas agotadas, hay un mundo de gente en la tribuna, seguramente el barrio está expectante a través de la radio, esperamos un intensísimo segundo tiempo acá en el Parque Alfredo Víctor Viera. Recuerde, está ganando Cerro con un gol de Emiliano Sosa, casi en el primer cuarto de hora del partido, 1 a 0 ante rampla. Está la terna arbitral en el campo de juego, va a vender Miguel Arispe, y vuelve a los micrófonos de la radio, vuelve a los micrófonos de la 970, Gonzalo Gabriel, para relatar para todo el país y para todo el mundo a través de Internet, el segundo tiempo de esta finalísima entre rampla y Cerro. Así pasó el comentario del primer tiempo de Gustavo Ricci, tapicero, no camine más, ¿qué necesita? ¿qué busca? El surtido más completo y los mejores precios en el mismo lugar, centro tapicero. Cerrato, casi 8 de octubre, centrotapicero.com.uy, en rutas 1, 5 y 30, líder en transporte de encomiendas de Uril Cargo, rápido, seguro, puntual. Lo enviás hoy, lo recibe el mañana, hacer tiempo, adelantarse en la barrera, pensa al macro, y no estés en la chiquita, macro mercado, cuanto más compras, menos pagas. Esta es 970 AM Universal con Kessman. Primera en audiencia, primera en fútbol, y desde el 20 de noviembre, copando el Mundial Qatar 2022, para que tu Chevrolet siga como de fábrica, pasa por Jaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet, Jaguarón, casi Galicia. En el centro del dial, esta es 970 AM Universal con Kessman. Primera en audiencia, primera en fútbol, ya está pronto para el relato del segundo tiempo, Gonzalo Gabriel. Para que no estés en la chiquita, llegó la gran promo de Macro. Porque sorteamos 3 millones de pesos en órdenes de compra para llevarte todo lo que quieras. Vos podés ser uno de los 30 ganadores de 100.000 pesos cada uno. Y si pagaste con OCA o Brow Recompensa, ganás 150.000 pesos. Cada 600 pesos un cupón. Y con marcas adheridas, cupones extra y más chances de ganar. La gran promo de Macro. Macromercado. Todo el año es negocio. Promoción sin obligación de compra. Vero bases y condiciones en www.macromercado.com.uy Todo listo, todo pronto para el arranque del segundo tiempo. Ya sale a la cancha el conjunto de Cerro, que está ganando por un tanto contra cero aquí en el Parque Viera, frente a Rampla Juniors en la primera final de las dos que tendremos para definir el tercer ascenso a la primera división profesional. Esperamos por Rampla. Gana Cerro por un tanto contra cero. El gol lo hizo Emiliano Sosa. Los 13 minutos de la primera parte. Ya esperamos por el Picapiedra, que puede tener alguna variante. Le voy a pedir a mi compañero Rafael Velasco, en zona de Camarines, a ver si hay variantes en Cerro. Y que me repase, por favor, los posibles relevos de un equipo y otro. Ya te digo que aparece Cerro, aparentemente repite lo que tiene que ver con actores. Esperamos por Rampla. El Cerro lo que esperan Mancini, Velázquez, Ventancur, Varán, Cócaro, Melo, Cáceres, Roberto Brun, Quiñones y Pandian. Esperamos por Rampla. Bueno, vamos a esperar Rampla Junior, que sale en este momento al campo de juegos para lo que va a ser el complemento. Va a tratar de revertir la situación el Picapiedra, que ya les adelanto, veo tres variantes, ¿eh? Tres cambios en el equipo del Chucky Suárez para el segundo tiempo, buscando revertir un primer tiempo que es ventaja para el conjunto villero. Rafael Velasco ya nos va a estar informando. Este Cachi, Mauro Cachi con el 29, el toco Luis Maldonado y Leonardo Melazzi con la 32, son las tres variantes del Chucky Suárez. Bueno, tres hombres que quizá muchos hinchas de Rampla Junior los esperaban de titulares, quizá la jornada de hoy, sobre todo el toco Maldonado que ha sido titular, referente de este plantel, el argentino Mauro Cachi. Yo le decía, me sorprendía hoy a Ricci antes del partido y que no apareciera de titular y también la presencia de Leonardo Melazzi teniendo en cuenta que Rampla no le ha encontrado a la vuelta a la hora de atacar en ofensiva. Claro, necesita mayor seguridad defensiva. Por ahí la variante de Maldonado y también necesita mayor presencia en el ataque. Por ahí el jugador Melazzi le puede dar un poco más de claridad al equipo de Marcelo Suárez. Bueno, ya les digo que los que salen son Rodrigo Ferreira, el delantero, para el ingreso de Cachi. El otro que se retira es Gustavo Machado y nos queda otra variante. No saca ninguno de los zagueros. Se va el Chino Vázquez también. El otro es Vázquez. Exacto. Se retira el Chino Vázquez, pone el toco Maldonado como volante tapón delante de los zagueros. Bueno, por lo menos como se está parando en este momento antes de que comienza a rodar la pelota. Sí, hay que verlo, ¿no? Hay que verlo después. Vamos a ver las variantes que tenía que resetear el juego. Rampla lo tenía que resetear. Arranca el segundo tiempo. Arranca con baterías Maura. Va saliendo con la pelota del conjunto de Rampla. Junio se rebota y le va quedando a Cabrera. Ya la tiene Cerro. Pelea y gana bien Isaac Méndez. El balón va para Juan Ángel Albín. Este es para González. González para Albín. Albín devuelve de cabeza. Cierra bien el sur de Lamas. Gana la pelota en el fondo del conjunto de Cerro. El pase que va del toco Maldonado para Germán Gabriel. Trepa por izquierda. Busca llegar a la última línea. Se acomoda para hacer el centro. El centro al área. Bueno, está. Sale el guardameta. Se queda con esa pelota. Sin problemas. Darío Deniz va devolviendo para Cerro que sale del fondo. Fideos, Adrián. Los 365 días del año. Atención, se viene Cerro. Va para González. Solo, solo, solo. Tapo Freitas. Tapo Freitas. Se rebota. Tiró. Afuera. 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 Lo que se acaba de perder. Cerro increíble. Un error garrafal de los chagueros. Se chocaron entre sí. La pelota le quedó solo. Absolutamente solo. El número 9, Nicolás González. Y el mano a mano. Fue todo con el pecho de Adrián Ofreitas. Tiene que festejarlo como un gol la parcialidad de Rampla. Qué gol que se perdió Cerro. Pero qué horror de la última zona de Rampla. Que arrancó el segundo tiempo tan nervioso como toda la primera parte. Un pelotazo largo del arquero Dennis. La pelota era del golpe de cabeza de los zagueros fundamentalmente de Gorga. Se chocan con su compañero de saga. Le quedó a Nicolás González. De frente al arco apareció Adrián Ofreitas. Luego en el rebote Tabaré-Biudé no la mandó a guardar. Pero acá estuvo cerca Cerro de liquidar la primera final. Bueno, atención. Se caldeó el ambiente. Había una falta del zurdo Lamas. Falta sobre el delantero. Era Juan Ángel Alvina el que quedaba sentido. Y por eso vino Melazzi. Lo empujó de atrás. Rezongo para un lado y para otro. Estiro libre ahora para Rampla. En un minuto, casi dos, tenemos del complemento. Va a ser tiro libre para Rampla. Hay una denuncia del cuarto árbitro y del asistente. Atención que hay una denuncia. Cayó de todo sobre Lamas. La parcialidad de Rampla Junior le tiró absolutamente de todo al zaguero del conjunto de Cerro. Cuando Mauro Cachi acomoda para el tiro libre. Yo me quedé con la reacción del técnico de Rampla, Marcelo Suárez. Ante el horror de la última zona de Rampla. En la primera jugada del segundo tiempo. Le dijo de todo el técnico de Rampla a Gorga. Increíble cómo se complica Rampla. Cómo le da la posibilidad a Cerro de lastimar en el partido. Bueno, atención que están pidiendo calma a la parcialidad de Rampla. Porque cuando cayó Lamas, después del empujón de Leonardo Medazzi, arrojaron absolutamente de todo sobre el zaguero del cerro. Y la seguridad está pidiendo que se calme a la parcialidad de Rampla. Porque ya no es la primera vez que arrojan cosas sobre la cancha. Por eso está detenido el juego. Estamos en dos minutos, casi tres, del complemento. Gana Cerro 1-0. La gente tiene que entender, Gonzalo, que Rampla está perdiendo el partido. Y las interrupciones, en lugar de favorecer al equipo, lo perjudican. Entonces, la gente tiene que dedicarse a alentar y apoyar para que su equipo pueda revertir el partido. No hacer cosas que le compliquen la chance al equipo pica piedra. Ya acomoda la pelota el argentino Mauro Cachi. Está cerca Gabriel de Leones. Cerca también Germán Gabriel. Ahora alienta el público de Rampla. Alienta también el público de Cerro. Todavía no se reanuda el fútbol. Tres minutos y medio. Un tiro libre que puede ser, además, peligroso para la gente de Rampla. Que va a buscar en ofensivo después de la falda de Andrés Lama. Va a dar la orden el árbitro. Ahora sí se va a reanudar el fútbol. Le dice que espere el silbato. Acomoda Mauro Cachi. Está Gabriel de León adentro del área. Acá esperan Juan Ángel Alvín. Espera Melassi. Espera el toco Maldonado. Espera también para buscar el cabezazo Diego González. Todas las torres de Rampla buscando por arriba empatar el partido. Estamos en el primer clásico. La primera final que vamos a tener el próximo sábado. La revancha para buscar el tercer ascenso a la primera división profesional. Va a pegarle la pelota Gabriel de León. Ya se prepara también Mauro Cachi. El argentino que viene de convertirle de tiro libre a nacional. Un tiro quizá un poco más cercano que este. Pero con una forma particular. Le va a pegar el argentino. El centro al área de Cachi. Saltan varios cabezazos de Maldonado. Crobollando va a Melassi. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Dicen que saque de arco. Dicen que saque de arco. Era buena la intención de Melassi. Fue sobre la pelota. No toca el arquero. Se pierde afuera. Se ha salvado cerro. Bueno, pero la primera de Rampla en el segundo tiempo. La primera que gana por arriba. Maldonado. Le quedó larga a Melassi. Buen tiro libre del argentino. Fidel Sadria. Los 365 días del año. La misma calidad. Fidel Sadria. La energía que tu cuerpo necesita. Este partido está para vos. Con Pascard podés ganar 5.000 pesos en la juguetería o librería que vos elijas. Busca por arriba Rampla. Ya voy a ir con Melasco. La pelota le queda a Cachi. No podía el argentino. La gana el toco. Maldonado. El zapatazo del toco. Y va hacia el arco. Sale Darío Deris. El guardameta contiene sin problemas y va a devolver para cerro. Vamos con Melasco. Aún no está definido el horario de la revancha. Me dice la gente de la mesa ejecutiva. Perdóname Rafa. Repetime porque realmente no te pude escuchar nada. Aún no está definido. Te decía el horario de la revancha. Me dice la gente de la mesa ejecutiva. Perfecto. Entonces vamos a esperar cuando va a ser la revancha. Seguramente el sábado me dijo hoy, ¿no? A ver, pero no está el horario confirmado. Perfecto. Ya está confirmada la jornada. No está confirmado el horario. Entonces había posición adelantada. Cuando atacaba Cerro va a ser tiro libre que va a ser efectivo Rampla Juniors. Estamos en 5 minutos del complemento. Gana Cerro por un tanto contra 0. El gol fue convertido por Sosa desde los 13 minutos de la primera parte. Va saliendo con la pelota a Gurgas. Gurgas con el pase profundo para Melasi. Se quiere escapar Melasi. Había falta de atrás, dijo. El árbitro que no. Siga, siga. Protesta Leonardo Melasi. La falta de Avero va a ser tiro lateral. Saque lateral que va a ser efectivo el conjunto Villero. Conozó el furgón Q22. Cabina simple con gran capacidad de carga interior cómodo y seguro. Solo 9.172 dólares. Precio leasing. Carri tiene aguante. Como loco alentando a los hinchas de Cerro. Como locos alentando a los hinchas de Rampla. Que no me hable más, lo dice Pablo Jiménez a Leonardo Melasi. Va a sacar a Avero. Hace efectivo el lateral. El centro para González. Gana Gurgas. Pero Riva saca de cabeza. Le queda de León. De León la pone para González. González la peina para la subida de Juan Ángel Alvin. Revienta Ramos. Revienta Ramos. Pegó en la cabina. En el vidrio de la cabina. Riva casi lo rompen todos los vidrios. Menos mal que estamos abajo. Sí. Ataca. Ahora Rampla. El pase al medio para González. Habían sacado rápido. Lo agarraron dormido. Y es córner. Lo agarraron dormido al fondo del cerro. Y a mí también. Tiro de esquina para Rampla. Que busca desesperadamente el empate en el arranque del segundo tiempo. Este jugador se come la cancha. Conoce los productos cosecha dorada. La mejor cosecha en su mesa. Importa y distribuye regional sur. De los 506, 11, 49. Va a venir el tiro de esquina. Busca Rampla. Empatarlo. Viene el centro al área. Peina Alvin. Sacaba del fondo Hamilton Pereira. El rebote va para Gabriel de León. Busca treparlo. Marca ahora Tabaré-Biudé. Falta. Falta de Tabaré-Biudé. Es otro tiro libre. Ya lo hicieron. Pelotas para Cachi. Cachi lo pone para de León. Llega a la última línea. Hacia el centro de León. Saca Cabrera. Saca Matías Cabrera. Revienta Vero. Todo Rampla en área de cerro. El balón que va para Germán Gabriel. Ahora abre la pelota por la izquierda. El pase largo va para de León. La mata de pecho. Busca atacar Rampla. El base va para Melasi. Se mete en área. Toca al medio. Está Alvin. La pelota pasó rozando. Rota la pelota en un hombre de cerro. Y se salva Alvillero. Se salva Alvillero. Se viene con todo Rampla por el empate. Increíble. Tuvo el empate Juan Alvin. La defensa de cerro que la saca en la última al córner. Rampla comenzó a empujar. Ahora con fútbol. Ahora con buen juego. Va a buscar Prerriba. Buscando el empate. El pica piedra. Siete minutos de complemento. Va a dar la orden el árbitro centro. El segundo palo. Cabezazo González. La saca el arquero. Increíble. Increíble. Notable. El guardameta. Apareció Darío Deniz sobre el palo derecho. Con la uña la mandó otra vez el córner. Qué mano que mete el arquero de cerro. Qué bien que la saca de abajo cuando había ganado Rampla por arriba. Darío Deniz de las mejores figuras de la final. Le va a pegar Cachi. Tercero consecutivo. El centro al área. Saca González. La pelota queda bolleando. Persiste el peligro. La busca el toco Maldonado. La peina hacia atrás. Le queda de León. Se acomoda de León. Tiene el remate. Tiró. Por arriba del travesario. Se salvó Cerro de nuevo. Se arroja Darío Deniz. Se arroja también González. Piden asistencia para los hombres de Cerro. Se viene con todo. A la carga Rampla Junior. La carga la lleva Turil Cargo. Rápido. Seguro puntual. Lo envía hoy. Lo recibe el mañana. Dame un informa Miguel Arispe. Vamos con el Puma Juan Cerveto. Informa Goldex. Herramientas que saben cumplir. Final en Inglaterra. En la Premier ganó Liverpool. Con gol egipcio. De Mohamed Salad. Al City. 1 a 0. Estuvo minutos el uruguayo Darwin Núñez. Notable entonces la información del Puma. Juan Cerveto sigue siendo atendido. El número 9 del equipo villero. Sigue siendo atendido Nicolás González. Que está atendido en el área. Yo no vi falta. No sé de... No, no, no. De acá es imposible. De acá es imposible. Pero te quería decir que el que ingresó de muy buena manera. Absolutamente. Absolutamente mentalizado. Poniendo pierna fuerte. Empujando a sus compañeros. El toco Maldonado. Ahí en esa posición casi. Casi de volante central. Repartiéndose la mitad de la cancha con Isaac Méndez. Bueno. Le dio el carbohidrato necesario al juego de Rampla. En el arranque del segundo tiempo. En el mateverso. Canarias va a todas las canchas. Como en la realidad. Canarias. El mate de mi país. Con lluvia o con sol. En la playa o en el campo. En la casa o en la pesca. Lonas Carretero. Su mejor amigo. Busque lo mejor. Exija la marca. Lonas Carretero. Bueno. Sale sentido. Ahora Nicolás González. Se devolvía a todo. Para que se reanude el juego. Con un tiro de meta. Que va a ser efectivo Darío Deniz. Está ganando el cerro. Por un tanto con trasero de los trece. De la primera parte. El gol lo hizo Sosa. Estamos en diez minutos del segundo tiempo. Va a sacar desde el fondo Darío Deniz. Ya está recuperado ahora González. Va a sacar el guardameta. Que por ahora. Para mí por lo menos es la figura del clásico. Va saliendo el guardameta. El pelotaje largo. Pelea el toco Maldonado. Almirón que peinaba hacia atrás. La deja para Gurga. Gurga para Gabriel. Revienta. Saca la pelota del fondo. Lateral izquierdo. Va peinando Juan Ángel Alvin. Saca del fondo. Ahora el jugador Cabrera. Manda hacia afuera. Y es lateral. En ofensiva. Le va quedando otra vez al conjunto. Pica piedra. Cotrans. Siempre cerca de socios y clientes. Con los mejores precios. Cotrans. Tu cooperativa. Te esperamos en convención. 14-20. Centro de Juan Ángel Alvin. Va para González. Sale Deniz. Sale a través Deniz. Figura y pico en el clásico. El golero de Cerro. Solo y algo mejor con Catos. Dos Catos. Whisky Catos. El escocés que probás. Y no cambiás. Esto con Luis Maldonado. Maldonado para Melasi. Melasi se equivoca. La entrega. Recupera Nandín. Nandín toca para Hamilton Pereira. La pelota que va para Nicolás González. Se la lleva puesta. El delantero de Cerro. Manda afuera. Y es lateral. Ya lo hizo Gorga. Gorga para Isaac Méndez. Isaac Méndez toca hacia atrás. Va dejando para Almirón. Almirón para Germán Gabriel. Busca salir tocando. Rampla del fondo. La tiene el número 13. Germán Gabriel va dejando otra vez para Almirón. Almirón que pasa por derecha ahora para el otro zaguero que es Gorga. Levanta la cabecita Gorga. Pelotazo largo. Va para Diego González. Lo marca Lamas de atrás. Sí, González. Se escapa de la marca. Lo faulearon. Deja seguir. Se escapó Melasi. Busca hacer rebotar esa pelota. Rebota en Lama. Se pierde afuera. Y es lateral ofensivo. Otra vez que favorece el pica piedra. Ya lo hicieron para Isaac Méndez. Este es para De León. Centro de De León. Sacan el fondo. Queda bollando. Complementa a Hamilton Pereira. La va sacando Lamas. Sigue atacando Rampla. Pelé ahora Isaac Méndez. La roba bien ahora para Vero. Falta. Le cobró. Falta. Le cobraron a Isaac Méndez en la cara del árbitro asistente. Protesta todo Rampla Junior. Va a ser tiro libre. Y es para hacerlo. Sí, Melasi se tiene que cuidar. Está protestando permanentemente. Ya lo observó Pablo Jiménez. Desde acá no vi infracción. Desde acá no estoy de acuerdo con el árbitro. Corte y luz en el Mundial. Juega con la 10. 10% de descuento en todos sus productores. Hasta terminado el Mundial de Qatar. Fabricación, reparación y ventas en todo el país. 2-401-41-88. Bueno, ahí se están diciendo de todo. Darío Benis con Leonardo Melasi. Vuelve a caer alguna cosa. La parcialidad de Rampla que ya le han pedido que no rejen más porque lo van a terminar suspendiendo. Pelota larga. Busca para arriba. Te escucho Puma. No, el anterior lo engancha con el pie izquierdo. Es falta. Bien, 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 bien. Bien, gracias, gracias Puma. Desde acá estaba medio dificultoso. No tenemos reiteración. Gracias Puma. Bien, vamos arriba. Va saliendo desde el fondo. La pelota es para Rampla. Sacó rápido Adriano Freitas. Freitas para Almirón. Almirón levanta la cabecita. El pase va para Gabriel. Lo mataron. Pero arriba se pierde afuera. El lateral que va haciendo Cabrera otra vez para el conjunto Villero. Estamos en 13 minutos del segundo tiempo. Desde los 13 de la primera parte. Gana Cerro por un tanto con trasero por ahora. La primera final se la está quedando el Villero. Va para Cabrera. Cabrera se larga. Llega a la última línea. Llegó y estaba afuera. Llegó y estaba afuera. Dijo el árbitro asistente. Va a ser saque de meta. Y es para Rampla. Promo membrana líquida acá en Atex Blanco. De 25 kilos a solo. 2.870 pesos. Todo en barracacincohinas.com. Uy, ¿cómo corre ese jugador? Seguro vio el precio de una cerveza en Qatar. El Mundial se disfruta mejor acá. Tomando una pilsen al mejor precio. Pelea por esa pelota. Cerro otra vez. Va para Nicolás González. Rebota. Le va quedando ahora Diego González. Gana González para De León. De León pone la pelota para Cachi. Cierra bien en el fondo Sousa. Va ganando por arriba el Mirón. Había falta sobre el zaguero de Rampla Jr. Que ganaba de cabeza. Y será tiro libre. Dijo Jiménez. Sacó el toco Maldonado para Melazzi. Va de vuelta, dijo. Va de vuelta, dijo el árbitro. Hasta que John O'Pieter lo puede sacar. Se recalienta el toco Luis Maldonado. Será tiro libre para el Picapiedra. Armal, seguro de tu auto como querés. Y pagando lo que querés. Contratá desde donde estés. S.B.I. Seguro se avanza seguro. Tu casa se ilumina. Ecoclore es lavandina para el baño. La cocina en la oficina. Ecoclore desinfecta y protege a tu familia. Ataca ahora. Esta breve duda es el pase para González. Cierra bien Gorgas. Gorgas va dejando para el toco Maldonado. Este es para la salida de Isaac Méndez. Méndez va dejando para Melazzi. Melazzi devuelve para Méndez. Se manda el número 5. Busca meterse en el área. Rebotó. Le queda Vero. Revienta Vero. Saca del fondo. Pelea ahora de León. La va ganando el número 4. Para mí lo tomaban de la camiseta. Se escapa de la marca de Irland Andín. Notable el 33. Busca atacar. Cierra bien el toco Maldonado. Pelea Gorgas. Se la ganaron. Entre 3 se la sacaron a Andín. Y sale Gorgas. Se recupera ahora en Rampia. Busca pasar la mitad del campo de juego el zaguero. Se entrevera con la pelota. Rebota. Se va afuera. Y el lateral otra vez para el pica piedra. A los 14 minutos y medio de este segundo tiempo. Sigue ganando el Villero. Gana Cerro 1 a 0. Este jugador está pronto para Catar. Para verlo en casa. Aprovechó el especial Catar 2022 en Mercado Libre. Hasta 30% off y 15% extra. Pagando con Pisa. Gana por ahora Cerro 1 a 0. Pero en el segundo tiempo lo veo más sólido al pica piedra. Sólidos como los revoques de Urumix. Urumix, el decano del revoque uruguayo. Había falta en la ofensiva. Falta en el ataque de Rampia. Dijo Jiménez. Será tiro libre. Ya lo hicieron. Sacó Cabrera. Otra vez. Hay que sacar de nuevo. Espere la orden. Le dice el árbitro. Estamos en 15 minutos del complemento. Gana Cerro por 1 a 0. El gol lo hizo Sosa. A los 13 minutos del primer tiempo aquí en Elvira. Ya sacaron para Uyudés. Uyudés toca atrás para Hamilton Pereira. Levanta la cabecita al 21. Pelotazo largo. Devuelve de cabeza a Germán Gabriel. La pelota le va quedando a la mitad de la cancha hasta para Uyudés. No podía. Le roba bien ahora a Juan Ángel Albín. El balón va para Diego González. González para Albín. Albín para Méndez. Méndez para González. Buena ofensiva. Se viene con la pelota Rampia. González para Melassi. Ataca Melassi por derecha. Enganchó. Se escapa de la marca de 1. Pasó entre 2. Abre por la izquierda. Se revalúa Germán Gabriel. Busca llegar. Se gotar de falta. Falta del número 13. Se tiraba también el hombre de Cerro. Tiro libre que favorece al Villero. Y se salvó de la amarilla, Richi. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, pero Melassi está intentando meter diagonales de forma permanente de derecha hacia el medio del área. En algún momento va a tener que buscar alguna alternativa de hacer el desborde por toda la banda para generar algo distinto en el ataque de Rampla. Estamos viviendo un partido bárbaro. No te lo pierdas, Arispe. No te pierdas. La Cash Fest. 2 de diciembre. Mirá Uruguay gana en el Antel Arena. Va a venir el centro al área. Comada Hamilton Pereira en el círculo central. Buscará el tiro libre para el equipo de Cerro. El pase largo por derecha. Va devolviendo de cabeza a Germán Gabriel. La pelota le va quedando a Tabaré Viudés. La recupera Mauro Cachi. Cachi para Alvin. Alvin para González. González que perdía con la marca del zaguero. La pelota le va quedando a Cabrera. Cabrera para Hamilton Pereira. Hamilton Pereira ahora con el pase largo. Roba bien Gabriel. Pasa entre dos. Traba ganó de vuelta. Le queda a González. Lo bajaron. Falta de atrás. Falta de atrás. Pide tarjeta. La parcialidad de Rampla Jr. Quedó sentido. Diego González. Y la tarjeta ahora sí para Sousa. La tarjeta para Sousa. Creo que era el 28. Fernando Sousa me va a corregir. Si me equivoco. Rafael Velasco va a ser tiro libre. Correcto. Correcto. Sable para Sousa. Notable. Entonces la segunda tarjeta amarilla. Lo que va al partido. Una fue para Alex Vázquez. Que ya no está en Rampla. Ahora para Sousa en el equipo. Villero va a ser tiro libre. Y es para Rampla Jr. Goldex hace más de 30 años. La herramienta preferida por todos. Goldex está en todas las ferreterías del país. Goldex. Siempre Goldex. Herramientas que saben cumplir. Vamos con la informa. Vamos con el Puma. Juan Serveto. Informa Goldex. Herramientas que saben cumplir. Gol uruguayo en Turquía. Superliga turca. Trason Sport. Convierte Maxi Gómez. 34 el primer tiempo. Su equipo empata con Besiktas. Uno a uno. Era bueno el centro de Leonardo Velasco. Desbordó esta vez. Como pedió Richie el central área. Y cerró ahora Darío Dennis. Que para mí. Creo que comparte conmigo. La figura de la final. Por lo menos hasta ahora. Eso es lo que tiene que hacer Melazzi. Para los intereses de Rampla. Ganarle en velocidad a Matías Avero por derecha. Saca del fondo Darío Dennis. La pelota le recupera el toco mal donado. Ya la tiene Hamilton Pereira. Pereira va dejando en el fondo. Ahora había falta sobre el jugador Isaac Méndez. Recupera la pelota de Cerro. En el círculo central. Va dominando el autor del tanto. Va dominando Sousa. Sousa con el balón para Cabrera. Cabrero para Avero. Avero tras para Cabrera. El pelota se mete en el área. Va González solo. Tira el taco. Y sale el arquero. Adriano Freitas sin problemas. Contiene otra vez. Está teniendo problemas cuando ataca Cerro. Es punzante Richie. Sin duda. Rampla no cambia esa característica. En la última zona. Cerro cuando tiene la pelota. Juega de forma inteligente. Le pone la pausa al partido. Juega con juego elaborado. Va tocando Cachi. Cachi para Alvín. Alvín se equivoca en la entrega. La regaló para Cabrera. Cabrera toca hacia atrás. Va saliendo con Sousa. La había falta para vida Alvín. Dice el árbitro. Siga, siga. Sale del fondo. Ahora con la pelota de Cabrera. Cabrera con el balón. Era Ramos. El va buscando el almirón. Gana de cabeza. Pero el balón no se va afuera. Tiene una tijereta y la sacó. La saca notable el chaguero. El balón le va quedando otra vez a Cerro. Toca para Tabreviudés. Este es para Cabrera. Cabrera para Hamilton Pereira. Se juntan los hombres de experiencia. Va dejando la pelota ahora para Sousa. Sousa con la pelota. Va dejando atrás. La va dejando para el jugador. Ahora el que levanta el centro es el zurdo. El que va saliendo es Llamas. El balón que va quedando para Cabrera. Cabrera otra vez con la pelota por Sousa. Se viene Cerro. Se prepara una variante en el villero. Saca en el fondo Germán Gabriel. El rebote va para Alvín. No podía. Se prepara la variante. ¿Quién se viene a la cancha? Alberto Brum. Dorsal número 8 para el albicelente. Bueno, el teño Brum. Se viene a la cancha en el conjunto villero. Otro hombre de experiencia. En la mitad de la cancha. Cerrado. Bien Llamas. Manda fuera. Cuando busca Atacar Rample. Ahora por derecha. Con la inclusión justamente de Leonardo Merazzi. El que se va a retirar. Es para mí uno de los hombres que en el primer tiempo. Tuvo un gran primer tiempo. Sí, Tabreviudés. Sí, Tabreviudés. Pero está clara cuál es la intención de Daniel O'Núñez. El técnico de Cerro, ¿no? Lo mete al teño Brum. Ahí en la mitad de la cancha. Esa pierna fuerte. El toco Maldonado estaba predominando en ese sector. En el segundo tiempo. El volante hoy derrampla. Por eso quiere equiparar Daniel O'Núñez en esa zona del juego. Sí, va a tratar de cerrar el partido entonces. Cerro que está ganando por ahora por un tanto contra cero. Va a salir que la pelota derrampla por derecha. Va siendo efectivo el lateral el Gabi de León. Va sacando el número 4. La pelota que va al medio para Mauro Cachi. Busca dominar al argentino. Se escapó de la marca. Sigue, toca atrás. Va para Maldonado. Maldonado para González. González para De León. La pide Alvín en el área. El toque va para González. Pelea Isaac Méndez. Gana la pelota el número 5. Quiere pasar entre los hombres. Le queda ahora González. Falta del teño Brun. Falta del hombre que acaba de ingresar. Y ya, ya se lleva la tarjeta amarilla. Y deja un tiro libre peligroso. Para Rampla que busca el empate. Y el árbitro del partido le dijo, bienvenido, bienvenido a la final. Roberto Brun, tarjeta amarilla. Bien mostrada por el árbitro. Va acomodando Leonardo Melazzi. La pelota va a buscar por arriba. El conjunto de Rampla Juniors. El empate del partido. Estamos llegando a los 20 minutos del complemento. Dame un huiquillito, Ripe. Whisky Cato, se les consejo. Pero va así, no cambias. Va a pegarle ahora Cachi. Está también para pegarle el jugador Leonardo Melazzi. Suben arriba buscando el cabezazo. El toque con Maldonado. Está también Gorgas. Está también Albirón. Está buscando González. Todos buscando por arriba. Empatar el partido. Va a dar la orden Jiménez. Va a llegar el remate para el conjunto de Rampla Juniors. Va a venir el centro al área. Centro de Cachi. El segundo palo. Saca Avero. Avero de cabeza. Despeja ese balón. Pelea Matías Cabrera. Se quiere acomodarlo. Presionan. Se equivoca la entrega. Toca bien ahora para el teño Brun. Brun con la pelota. Revienta hacia atrás. Le va quedando en la salida a Rampla. La tiene Germán Gabriel. Mete el centro a largo. Va bien para Melazzi. Melazzi le va quedando la pelota ahora. Va pasando al medio. Busca escaparse de la marca. Recupere. Gana bien. Sube de León. El pase de Melazzi para de León. Se acomoda para el centro. La última línea llegó. Va ahora el Mirón. Al segundo palo. La pelota le queda a Cachi. Se apronta para el remate. Se mete en el área. Y peligro. Se escapa Cachi. Paso de largo. El centro hacia atrás. Quedó bollando. La saca el teño Brun. Y el rebote le queda a Gabriel. Busca acomodarse. El número 13. Se lo llevan puesto. Foul. Se lo llevan puesto. Y foul. Falta de González. Se toma el rostro. El número 13 de Rampla. Y va a sacar rápido. Pero no vale. No vale. No vale. No vale. Otra vez. Se apuró Rampla. Hasta el hombre. Todavía sentido. Va a ser tiro libre. Va a buscar por arriba. Richi. El empate. Otro. Otro. Que entró bien en el partido. El argentino Cachi. Quiere y quiere. Quiere y quiere. Quiere empatarlo. Rampla. Va a buscar Cachi. Que acomoda esa pelota. A ver cómo le pega. Para pegar mejor. Pegá con Fanatita. En cualquier superficie. Va a pegarle el argentino Mauro Cachi. Da la orden Jiménez. Estamos en 22 minutos del complemento. Gana cerro por 1 a 0. Busca empatarlo. Rampla. Que es superior en el complemento. Da la orden el árbitro. Llega Cachi. Rebota en la barrera. Le queda Alwin. Adentro del área. Aparecita el peligro. Salta por ese balón. El rebote le queda Méndez. Méndez busca acomodarse. El pase va para Mauro Cachi. Cachi que busca desbordar. Va sobre el sector izquierdo. Donde está la parcialidad de cerro. Enganchó al argentino. Notable. Se saca la marca. El centro al área. Está. Saca Lamas. Saca Lamas. El rebote para Isaac Méndez. Queda bollando para Gurga. González le pega muy forzado. Se lleva la pelota puesta. Se pierde afuera. Saque de meta. Y es para el villero. Que en este mundial no te falte el aire. Futura tiene toda una línea de ventilación. Y aire desacondicionado. Inverters. Ecológicos. Y con Wi-Fi. Preparate para catar con Futura. En Fableti Bertoni. Amplia gama de antenas digitales. Y accesorios. Para ver todos los canales de aire. En una excelente calidad de imagen. Fableti Bertoni. Cereales, forrajes y raciones balanceadas. Ofaldo Rosa Limitada. Productos de calidad para la alimentación animal. Pedro de Mendoza. A pasitos del hipódromo de Marañas. Ofaldorosa.com. Uy. Ataca con la pelota cerro. Ya vamos a ir con el Puma Cerveto. Despeja el fondo. Ahora el toco mal donado de cabeza. Pelea Diego González. El rebote le va quedando a Vero. A Vero que quiere engancharla. Roba muy bien el número 9. Le ganó la acueriada. Y se viene la contrabola. Pero Rambla va saliendo con la pelota Diego González. Lo pone a correr a Leo Melas. Y cierra notable en el fondo. El hombre del gol es la soya. Manda afuera. Y es lateral para cerro. Dame un informa. Informa Goldex. Aramientas que saben cumplir. 10 del segundo tiempo en España. Lele Cabrera titular en español. Lucas Olaza en Valladolid. 10 del segundo tiempo. 0 a 0 español con Valladolid. A las 4 Betis Almería. Ataque Rambla por la izquierda. La tiene Mauro Cachi. Cachi va dejando para Isaac Méndez. Toca y toca. Busca salir del fondo Rambla. Porque podemos hacer dos cosas a la vez. Gracias a Schneck descubrimos que la milanguesa ha estado. Es hamburguesa y milanesa. Milanguesa es Schneck. Pelea Gorga. Gana bien Matías Cabrera. Se arroja a Gorga de nuevo abajo. Toca ahora para el toco Maldonado. Maldonado con el balón. Mete el pelotazo hacia arriba. Va para De León. Se lo llevaron puesto. Para mí le partieron la cabeza al árbitro asistente. Estaba al lado de la jugada. Levantó el banderín. Y es otro tiro libre para Rambla que va a buscar por arriba. Está teniendo problemas cerro por el sector izquierdo de la defensa. Está teniendo problemas Matías Avero. Rambla está leyendo bien el partido en este momento. Está inclinando el juego por ese sector. Aquí en Uruguay el vino es Faisan. Faisan, un buen amigo en tu mesa. Va a venir el tiro libre para Rambla Juniors. 25 minutos del complemento. Gana cerro por 1 a 0. Desde los 13 de la primera parte. El gol lo hizo Sosa. A los 13 del primer tiempo. Va a dar la orden el árbitro. Va a llegar el remate para Rambla que busca el empate. Vamos con uno más. Miguel Arispe que se demora. Serviriego. 20. Ensalación de equipos de riego. Soluciones integrales para uso agrícola. Teléfono. 4-3-4-5-50-68. Acomoda la barrera ahora Darío Deniz. Va a venir la orden del árbitro Pablo Jiménez. Va a llegar la orden para Rambla que busca empatarlos por arriba. Esperan adentro el área todos los hombres grandes. Las torres del pica piedra. Viene el centro. Al área saca González. El número 9. Despeja bien de cabeza. Ahora Cerro totalmente replegado. Va saliendo para Isaac Méndez. Méndez para Cachi. Mete el centro Cachi. Rebota en Cabrera. Le queda el toco Maldonado. Maldonado toca para De León. De León que apronta para hacer el centro. Mete el centro. Al área. Queda bollando. Pedían una mano. Deja de seguir el árbitro. Le queda González en el rebote. Devuelve más atrás ahora para De León. De León va tocando para Germán Gabriel que apronta para otro centro. Otro centro al área. Va peleando Melassi. Pasó de largo. Le queda Cachi. Acomoda Cachi. Enganchó al argentino. El centro. El segundo palo. Saca Lamas. El rebote para González. Le pega muy mal el número 9. Se pierde afuera. El remate va a hacer saque de meta. Y favorece al Villero. Le falta el puntillazo a Rampla. Está haciendo todo. Lo está amacando a Cerro en la última zona. Pero le falta. Le falta el final de la jugada. Aplicá y soname Antifire. Solúcia en tu cabaño. Casa de madera. Y protegela del fuego por 5 años. Llama a la casa de la engrampadora. Asesorate y dormí tranquilo. Disfruta el sabor de dar la sorpresa y ganarle a los favoritos. Disfruta el sabor de amargar la fiesta con Paso de los Toros. 27 minutos. Tenemos del complemento. Pelotaje largo. Devuelve Toco Maldonado de cabeza. Ahora despeja también la pelota. El jugador Lamas busca escaparse de la marca. Cierra bien en el fondo. Rampla. Ya la tiene Almirón. Almirón para Gabriel. Gabriel lo pone a correr a González. Va el número 9. Se escapa de la marca. Pone velocidad. Cierra notable en el fondo. Ahora Ramos mandando esa pelota afuera. Nicolás Ramos manda afuera. Y es lateral en zona ofensiva para el Picapiedra. Créate, Curuguay. 1300 metros cuadrados de repuesto para tu camión. Enfotón, Jowo, Jocko Donfen. Respaldo y compromiso para que tu camión no pare. Créate, Curuguay. Expertos en camiones. Carlos de la Vega a metros de ruta 5. Se escapaba Germán Gabriel. Llegaba a la última línea. Pero cuando se tropezó terminó tocando la pelota con la mano. Que fue lo que sancionó el árbitro. Pablo Jiménez. 27 y medio. Tenemos del complemento. Ganaceros por 1 a 0 aquí en Elvira. Si te asocias al español y contratás familia y acompañantes, tenés un año gratis. Asociate por el 1920. 1, 2, 3, 4. Pegadito a nosotros. Sigue la jornada futbolera por la 9.70. Vamos a estar desde el campeón del siglo con los relatos de Alberto Quesman. El comentario de Faría y Arce para el partidazo entre River Plate y Peñarol. Va saliendo con la pelota. Ahora la rampa. La pelota que rebota en el toco. Maldonado. Le va quedando el pelotazo largo. Lo ponen a correr. Ahora Melassi. Sale Darío Demis. No se complica. El arquero revienta esa pelota en el fondo. Canabrien Gabriel de León. La deja para el toco Maldonado. Maldonado para la de León. De León al medio para Melassi. Melassi se acomoda. Busca el remate. Toca para afuera. Para De León. Sube Rampla. Viene el centro rastrero. Saca Lamas. Saca Lamas adentro del área chica. Busca atacar Rampla de nuevo. Revienta el teño Brum. La pelota para Dylan Nandil. Le rebota en la cara. Se pierde afuera. Y es lateral en zona ofensiva. Otra vez para Rampla. Te escucho, Velasco. 15 para Agustín Barán. Agustín Barán se prepara para ingresar en Cerro. Entonces, otra variante en el equipo de Daniel Orúñez. Va con la pelota atacando Rampla. La tiene Juan Ángel Alvin. Alvin deja para Mauro Cachi. Cachi que engancha. Pasa entre dos. Sigue el argentino. El balón va para Juan Ángel Alvin. Alvin devuelve para Cachi. Llega a la última línea. Hace el centro. Pasado. Lo pasó para el río Melassi. El balón le va quedando a De León. Busca meterse De León. Persiste. Insiste. Ahora Rampla. El centro. Le va quedando a Vero. Saca Vero en el fondo otra vez para Cerro. La pelota le va quedando a Gorga. Gorga para el toco Maldonado. Insiste. Porfiado. Rampla. Viene el centro Isaac Méndez. Queda bollando. No pudo Nandín. Saca Lama. Hace el rebote a Cachi. Le queda para prenderle el arco. No pudo. Toca hacia atrás. Va para Germán Gabriel. Gabriel para Cachi. Sube ahora al lateral. Cachi acomoda para el centro. Centro al área. Saca Ramos. Revienta esa pelota. Totalmente replegado Cerro. Aguantando por ahora el 1 a 0. La pelota queda bollando. No podía ir. Cabrera recupera el toco Maldonado. Y va a salir Rampla del fondo. No te pierdas. Cash Fest este 2 de diciembre. Venía a ver Uruguay. Gana. Adelante la arena. Ataca Gorga. Levanta la cabecita al 28. El pase para González. González que la retiene. Deja atrás para Gorga. Gorga al medio para el toco Maldonado. Maldonado con la pelota. Mete el pase largo. Va dejando para Melazzi. Melazzi para Diego González. González cambia de frente. El pase que va para Germán Gabriel. La mata al pecho. Como va para remate. Le va a prender. Tiró Germán Gabriel. La pelota que rebotó. No rebotó nadie. Fue remate muy suave. Se pierde afuera. Y el saque de meta para Cerro. Está claro que en 30 minutos del segundo tiempo. Hay un único equipo que está proponiendo en el partido. Ese es Rampla. Cerro. Cerro está jugando con la desesperación del equipo. Picapiedra. Cerro está jugando con la ventaja. Se viene Barán a la cancha. ¿Quién se retira, Velasco? Tom Pereira que se va el 15. Agustín Barán es que ingresa. Bueno, se va Hamilton Pereira de la cancha para que ingrese el número 15. Entonces, Agustín Barán, otra variante en el equipo villero. Los jugadores le están poniendo sabor al partido como vos. Cuando usás Hellman's con la comida que sobró de ayer y terminás armando tremendo plato Hellman's. Más sabor, menos desperdicio. Todo lo que necesites lo resolvés en Habitat. Grab, cobros, pagos, retiros, depósitos, giros y mucho más. Más de 500 locales en todo el país. Ataca Mauro Cachi. Busca al argentino por la izquierda. Llega a la última línea. Se fue afuera. No pudo llegar por ese valor. Le está volviendo loco el argentino. A la tirar izquierda que además está molestado. Lo de Fernando Sousa va a hacer saque de meta. Que es para el equipo villero. Todos los cambios que tiró Marcelo Suárez al segundo tiempo. Están todos rindiendo de muy buena manera. Rampla sigue presionando. La pelota recorrió toda la cancha. Fue de un lado del otro como las motos Jumbo. Que por ser la moto con más kilómetros recorridos en Uruguay. Es la moto de los uruguayos. ¿Cómo pega ese jugador? Pega como la nueva fórmula de Vinda. El adhesivo para cerámicos de Zika. Ahora con la promo Vinda. Lleva cinco bolsas y pagás cuatro si es Vinda. Es Zika. Había falta sobre el toco Luis Maldonado. Lo faulearon justamente al hombre que ingresó para el segundo tiempo. Para mí ha ingresado de buena manera. Comparto con Richie. Los tres cambios del Chucky Suárez le han dado resultado. Va saliendo Gorga. El pelotazo largo pelea arriba. Juan Ángel Albín queda apoyando. Busca ahora González. En el rebote va saliendo con la pelota cerro. Ya la tiene Matías Cabrera. Levanta la cabecita el 18. El pelotazo largo gana bien Almirón. La pelota era para Méndez. Isaac Méndez en dos tiempos vuelve a sacar ese balón. La va dejando la salida para Sosa. Sosa para Cabrera. Cabrera que toca la pelota para la salida. El pelotazo largo. Lo pone a correr a Nicolás González. Llega a Gorga. Le ganó la acueriada a González. Está a tapar ahora el arquero. Queda apoyando. Lo persiste el peligro. Busca el segundo cerro. El remate. Segundo palo. Sale Freitas. No puede. Se la llevó puesta González. Se la llevó puesta González. Se salvó Rampla. Lo tuvo en la contra el villero. Se ha salvado Rampla Junior Seneta. Hay que explicarlo de esta manera. Cerro cuando llega no llega quizás por mérito propio. Si no llega porque Rampla se equivoca en el fondo acá. Gorga se dejó garronear una pelota de forma increíble por Nicolás González. Cerro estuvo cerca del segundo. Y ahora ataca Cabrera. Cabrera al medio para Nandini. Se escapa con la pelota Cerro. Mete el centro cruzado. Cabrera para González. Se la mata de pecho. Quiere escapar. Piden faltas para Mino Villas. Revienta en el fondo. Gorga va quedando en el rebote para Lamas. Lamas que saca de cabeza. Devuelve ahora el toco Maldonado. Va por esa pelota el teño Brum. En el rebote le va quedando a Sosa. Sosa que va tocando para Varane. Acomoda Varane. El remate de afuera. Está Padriano Freitas. Notable el arquero. Se arroja el palo izquierdo. Se queda con esa pelota y va a devolver para Rampla. Se agotan los vuelos. Y quedan pocos alojamientos. Todo el mundo loco por ir a Qatar. Por suerte con Prime. Vos ya estás seguro adentro. Prime, campeones del mundo en placer. Sale enganchando del fondo Gorga. Gorga deja para el toco Maldonado. Maldonado devuelve para Gorga. La tiene Rampla que busca empatarlo. Gana Cerro por 1 a 0. Desde los 13 minutos del primer tiempo. Mete el pelotazo ahora Gorga. Devuelve el teño Brum. La pelota la va buscando Cerro. Ya vamos a ir, damos una informa. Vamos con el Puma. Juan Sorbeto. Informa Goldex. Aramientas que saben cumplir. Opa Libertadores. Femenina en Quito. Grupo B. Esta tarde cita. 19 y 15. Las chicas Violetas. Defensor Sporting. Enfrenta a Ferroviaria de Brasil. Bueno, atención Velasco. Porque pidió el cambio Diego González. El número 9. Está en problemas Rampla. Se prepara una variante. Creo que es el Pichulo. Va con el balón ahora Rampla. Tiene Isaac Méndez. Deja para Argentino Cachi. Cachi toca bien para Gabriel Decime. Pichulo Brian Ferreira con la 25. Bueno, se equivoca Germán Gabriel. El pase para Cabrera. Cabrera pone a correr. Ahora Dan Andín. Llega primero ahora Germán Gabriel. Tocando bien hacia atrás. Para la salida de Freitas. Se vuelve a equivocar Freitas. Sierra notable ahora. Almirón. Otra vez problemas para salir jugando en el fondo de Rampla. La tiene Gorga. Se prepara el Pichulo Ferreira para ingresar en Rampla. Se va a ir Diego González. Ese está sentido el número 9. La tiene ahora en la salida Leonardo Melassi. Melassi para Gorga. Gorga que entrega mal. La pelota le va quedando a Juan Ángel Albín. La toma el número 10. Busca trepar y se va a toda velocidad. A todo trapo a los faulianos. Deja de seguir el árbitro. Le recupera en el fondo de la salida Fernando Sousa. Sousa que pasa con el pase largo para Dylan Andín. Llega Andín. Se mete por el medio Sousa. El pase al medio. Sale Adriano Freitas. Seguarda meta. Sin problemas. Contiene y va saliendo para Rampla. Y ya se da vuelta. Se pone hermoso el final del partido. Gana Cerro por un tanto contra cero. Se prepara el Pichulo para ingresar en Rampla. Va dejando ahora para Isaac Méndez. Méndez con la pelota para Gabriel de León. Levanta la cabecita. El número 4. Espera compañía. El pelotazo largo para nadie. Sale sin problemas. Ahora el arquero Darío Dénis que va a devolver. Créate, Curuguay. 1300 metros cuadrados de repuesto para tu camión. Fotón, Hobo, Yaco, Donfing. Respaldo y compromiso para que tu camión no pare. Créate, Curuguay. Expertos en camiones. Carlos de la Vega. A metros de ruta 5. Calentadores de piscina en Gianni. Disfrute su piscina ahora. Encuentre el modelo perfecto en gianni.com.uy. Otro beneficio de Antel. 20% de descuento. En nuevos contratos. Cambiate, Antel. Sale jugando Gorgas. Gorgas para Gabriel de León. Levanta la cabellita de León. Pone un pelotazo largo. A correr Melassi. Va llegando Lamas. Lamas contra Melassi. El duelo revienta el chaguero. La manda a la tribuna. Va a ser lateral en ofensivo. Y es para Rampla. JMC. Mitsubishi. Gili. En canepas de Pando. Rúbel 8.30. Próximamente también en su segundo local. Baterías Maura. Líder en ventas en Uruguay. Maura. La batería de las grandes marcas. Ya se retira Diego González a la cancha. El pichulo. Brian Ferreira en Rampla Junior. Este partido está para una picada. Y en cada picada no puede faltar Lays. Hora de fútbol. Hora de Lays. Eso es jugar en equipo. Como los camiones fotón que trabajan con vos codo a codo. El mejor costo de mantenimiento. Don Fotón. Trabajamos a la par. Importa y respalda. Homero de León. Se prepara una variante en cerro. Ataque a Rampla. El pase va hacia atrás. La va dejando Gabriel. Ahora para Almirón. Almirón para Gorga. ¿Quién se prepara, Velasco? Milo Cócaro. El 17. Cócaro entonces a la cancha. Ahora en el villero. La pelota la tiene Rampla. Ataque Isaac Méndez. Va dejando para Melassi. Va Melassi con el balón. Lo busca encarar. Quiere pasar. Pasó de largo. No lo trabó justo ahí a Vero. Traba a Vero. Gana Isaac Méndez. El rebote le queda al Teño Brun. Quedó sentido a Vero. El rebote va para Gabriel de León. Insiste Rampla por fiado. Buscando un empate. Va dejando para el toco Maldonado. Maldonado por izquierda para Cachi. Cachi con la pelota. Engancha al argentino. El pase al medio es para Isaac Méndez. Busca escapar de la marca. Méndez atrás para Mauro Cachi. Engancha Cachi. Busca a Abril. Mete el centro. Se la regaló el hombre de cerro. Se equivocó en la entrega. Se prepara otra variante. Ataca ahora el toco Maldonado. Maldonado para Germán Gabriel. Afronta el centro Germán Gabriel. El pase va para Juan Ángel. Balvin. El pase de cabeza. Busca dentro del área Pichulo Ferreira. No pudo acomodarse. Pelea por esa pelota y hace foul. Pelea por esa pelota y comete falta el delantero. Quedó sentido el hombre de cerro. Quedó sentido el hombre de cerro. Cuando hay empujones de un lado y del otro. Se pica el clásico. Vamos con Velasco. ¿Cuáles son las variantes? 17, Danilo Cócaro. El 22, Nicolás Pandiani en el excelente. Bueno, Pandiani y Cócaro los que se preparan para ingresar. Hay un hombre de cerro. En ese sentido hubo empujones de un lado y del otro. Entre Cabrera, entre Germán Gabriel y entre todos los que fueron acercándose después para separar. Vamos ahora con Miguel Arispe. Ya se vienen las variantes a ver si se puede controlar el problema acá. Si se cansa, es porque no descansa. Cambia el colchón por un Duciel. Tecnología, calidad y garantía. Con mano de obra uruguaya. Este mes, con 25% y 15% de descuento. En Duciel.com.uy o sus locales de Montevideo y Maldonado. Si está pensando en revocar. Piensa en Euromix. Euromix, el decano del revoque uruguayo. En Flow Cablevisión. Ya se vive el mundial. Sorteamos cinco camisetas de Uruguay. Firmadas por Suárez y dos televisores 55 pulgadas. Visita Flow Cablevisión Uruguay en Facebook o Instagram. Bueno, Richi, se preparan las variantes en el conjunto de cerros. Cúcaro y Pandiani. Sí, esto no le conviene a Rampla, ¿no? Que el juego se detenga. Que haya alboroto en la mitad de la cancha. Hay jugadores que están nerviosos. A mí me da la sensación que ahí Germán Gabriel como que se regaló ante la protesta con Pablo Jiménez. Le muestra tarjeta amarilla el árbitro del partido. Vamos a ver, estamos en la recta final del encuentro. Amarilla para Cabrera y para Germán Gabriel. Una para cada lado. El árbitro Pablo Jiménez cuando todavía no se hacen las variantes. En el conjunto Villero estamos en los últimos siete minutos. Quedan seis minutos para el final del partido. Gana ayer por un tanto con trasero. ¿A quién olviera? Ahora somos Sigo Memory. Sumamos nuestra experiencia de 35 años a la mayor empresa latinoamericana de contabilidad. Sumate a Sigo Memory. Salvir, en ruta 5, kilómetro 25, Salvir. Todos los repuestos para autos y camiones. Tapicero no camine más. ¿Qué necesita? ¿Qué busca? El surtido más completo y los mejores precios en el mismo lugar. Centro Tapicero, Cerrato, casi 8 de octubre. Las variantes, Velasco. Cúcaro es una de las variantes. Bueno, Nandina el que se va de la cancha para que ingrese Cúcaro. ¿Quién es el otro? ¿Quién se retira? Cabrera. Cabrera, el otro que se retira. Recién amonestado para el ingreso de Pandiani. En rutas 1, 5 y 30, líder en transporte de encomiendas, Turil Cargo. Rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo recibe el mañana. Hacer tiempo, adelantarse en la barrera. Pensa al macro y no estés en la chiquita. Macro Mercado, cuanto más compras, menos pagás. Por ahora, los festejos son todos de la parcialidad del Villero. Se va muy aplaudido. Cabrera, que alienta además a los hinchas de Cerros que lo plauden. Se rompen las palmas porque el equipo Villero está ganando la primera final por un tanto contra cero. Desde los tres ya del primer tiempo quedan cinco. Malocadición el árbitro. Para que tu Chevrolet siga como de fábrica, pasa por Jaguarón, distribuidor oficial de repuesto Chevrolet. Jaguarón, casi Galicia. Fideo Sadria. Los 365 días del año, la misma calidad. Fideo Sadria, la energía. Que tu cuerpo necesita. Va saliendo desde el fondo el guardameta. Darío Deniz, pelotaje largo. Gana de cabeza el toque Luis Maldonado. El rebote va quedando para Isaac Méndez. Méndez la deja en medio. Pele a Cachi. No podía Maldonado. Le vuelve a quedar a Cachi. Cachi para De León. De León que le revienta con un zapatazo hacia arriba. Va buscando la arriba ahora el jugador Pandiani. Pandiani para Avero. Avero para el toque Maldonado. Le recupera Rampla. Ataca Leonardo Melassi. Busca desbordar por el sector derecho. Lo siguen de cerca Sousa. Era falta para mí sobre el jugador Melassi. Se hace el centro al área. La sacan en palomita. El rebote le vuelve a quedar ahora a Rampla. Que va a ser efectivo el lateral. Quedan cuatro minutos más lo que adiciona el árbitro. Gana Cerros por un tanto contra cero. Frente al equipo de Rampla Juniors. El gol lo hizo a los trece minutos del arranque del partido. Este mes jugá con Pascar. De pedir tu tarjeta y disfrutá. Mil pesos de regalo. En la primera compra con lluvia o con sol. En la playa donde el campo. Ataca Rampla. Remate del Pichulo Ferreira. Trabaron justito Avero. Trabo Avero para sacar lo que podía ser el empate de Rampla. Diez corner. Otro corner para Rampla que ha tenido por lo menos unos diez corners. A lo largo de todo el partido debe haber tenido unos diez tiros de esquina. Suben todos a buscar el cabellazo. Quedan tres minutos y medio más lo que adiciona el árbitro. Va a venir al centro. Alienta al público de Rampla. Alienta al público de Cerro. Estamos en un clásico del centro al área. Peinaron atrás. Quedó el Pichulo. Tiró. Queda bollando. El rebote le queda a Melazzi. Insiste Rampla. Busca el empate del centro de Melazzi. Se le alcanzó a las manos. Se le alcanzó a las manos a Darío Déniz que se arroja. Y queda tendido en el suelo. Nadie lo tocó al arquero. Va a ser saque desde el fondo. Y va a ser para el conjunto villero. Con lluvia o con sol en la playa o en el campo. En la casa o en la pesca. Al ondas carretero. Su mejor amigo. Busque lo mejor. Exige la marca. Al ondas carretero. 87 minutos tenemos en el Viera. Está ganando Cerro. La primera final. La próxima. La revancha. Se juega el próximo sábado. Pero puertas cerradas. Va saliendo con la pelota de Darío Déniz. El pelotazo largo. Para mí la figura del partido. Caía muy mal Nicolás González. El delantero que se arrojó buscando esa pelota. Y quedó sentido. Era Cócaro. Era Cócaro. El árbitro ahora para el juego. Para pedir asistencia. Se golpea la cabeza. El jugador claro. A la gente de Rampla no le gusta nada. Porque esto hace que se consuman los segundos. Pero realmente cayó muy mal. El delantero del equipo de Cerro. Casi se denuca en la jugada. Porque terminó cayendo de cabeza Richie. Sí. Es verdad. Es verdad. Está sentido. Lo va a atender la sanidad. El tiempo se termina para Rampla. Créate, Uruguay. 1.300 metros cuadrados de repuestos. Para tu camión. Fotón. Jogo. Jaca Donfing. Respaldo y compromiso. Para que tu camión no pare. Créate, Uruguay. Expertos en camiones. Carlos de la Vega. A metros. De ruta 5. Solo y algo mejor que un catos. Dos catos. Whisky catos. El escocés que probás. Y no cambiás. Dame una más. Miguel Arispe. Que sigue siendo tendido el hombre de cerro. Tenés camioneta Wesley. Tiene el neumático para vos. Neumático Wesley. Que es para vos. Es para todos. Pedilos en todas las gomerías del país. Nuevos modelos. De cerámicas. Para piso. Imitación madera. Desde 7 dólares con 20. El metro cuadrado. Todo. En Barracas5esquinas.com.uy Por ahora los festejos son para Cerro. Que está ganando desde los 13 minutos del primer tiempo. Sigue siendo atendido. Cócaro hace por lo menos unos 2 minutos. El hombre que acaba de ingresar al campo de juego. Se golpeó muy fuerte la cabeza. Sigue siendo atendido. Goldex. Hace más de 30 años. La herramienta preferida por todos. Goldex está en todas las ferreterías del país. Goldex. Siempre Goldex. Herramientas que saben cumplir. Cortiluso en el mundial. Juega con la 10. 10% de descuento. En todos sus productos. Hasta terminado el mundial de Qatar. Fabricación. Reparación. Y ventas en todo el país. 2.401. 41.88. Bueno. Ahora sí se recupera Danilo Cócaro. Está quedando un minuto nada más del tiempo reglamentario. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro. Sale del fondo Gorga. Gorga para el toco Maldonado. Va por las últimas. Rampla buscando el empate. El pase va para Isaac Méndez. Lo marca. Ahora el jugador. El teño Brum. La pelota va para Alvin. Alvin deja para Cachi. Trepa Germán Gabriel para afuera. Roba bien la pelota. Ahora Cerro. Sale el teño Brum. Pasó de largo ahora Germán Gabriel. Y quedó replegado el equipo de Cerro saliendo. Va buscando esa pelota. Ahora el jugador del toco Maldonado. En el rebote va para el teño Brum. Brum con la pelota. Va saliendo para Barán. Barán que se apoya atrás. En la salida para Cerro. Buena pelota para Nicolás González. La gana. Viene el número 9. Se mete en el área. Insiste ahora Cerro. Buscando el segundo. El toque atrás. Va la pelota para Vero. Se mete en el área. Vero busca el centro. Rebota en Gabriel de León. Roba bien la pelota de Rampla. Y sale el mirón con un zapatazo hacia arriba. Devuelve de cabeza el fondo de Cerro. Gabriel de León lo pone a correr a Melassi. Y ahora va para la última del equipo de Rampla. Pelota larga. Va para el Pichulo. Va Brian Ferreira. Ataca el Pichulo. Ataca Rampla. Buscando el empate. Sigue Ferreira. Espera compañía. Es un rodeo. No tiene a nadie. No tiene a nadie. Y se escapó igual. Pasó entre dos hombres. Sigue el Pichulo. Falta de atrás. Falta de Varane. Falta de atrás. Y le regala un tiro libre. Peligrosísimo. Rampla que busca el empate en el final del partido. Siete. Siete minutos de adición. Y bueno. Creo que está bien. Por lo que estuvo detenido el partido. Siete minutos. Vamos a tener. Vendaripe. En Fabletti Bertoni. Amplia gama de antenas digitales y accesorios para ver todos los canales de aire. En una excelente calidad de imagen. Fabletti Bertoni. Acomoda la pelota ahora Mauro Cachi. Va a dar la orden el árbitro. Estamos en tiempo cumplido. Siete minutos vamos a tener de adición. Va a dar la orden Jiménez. Todo Rampla buscando el empate arriba del área del equipo de Sierra. Se demora la reanudación del juego. Acomoda la barrera. Va a dar la orden Jiménez. Va a llegar el tiro libre para el Rampla Juniors. Le va a pegar Mauro Cachi. Va a dar la orden el árbitro. Va a llegar el argentino. Espera en el área Luis. Espera en el área Melasi. Está Gabriel. Está también el Pichulo. Viene el centro. El centro cortito. Quedó bollándole. Queda Melasi. Quiere tirarlo. Trabaron Cúcaro. Lo traba un Cúcaro justito. Llega Cachi ahora por el rebote. Cachi deja para Isaac Méndez. Se demora Isaac Méndez. Mete el centro. El centro para Melasi. Despeja bien el fondo de Cerro. La saca Varane. Devuelve de cabeza Germán Gabriel. La pelota para el Pichulo Ferreira. Le hacía falta el Teño Brun. Deja seguir el árbitro. Deja seguir el árbitro como ley de ventaja. Pero la pelota iba hacia atrás. Por eso protesta Rampla. La tiene Cachi. Cachi va dejando al medio. Y ahora Perisac Méndez sale tocando Rampla del fondo. Cereales, forajes, cerraciones, balanceadas. Sofaltorosa limitada. Productos de calidad para la alimentación animal. Pedro de Mendoza. A pasitos del hipódromo de Maraña. Sofaltorosa.com.uy Era buena la intención. El centro de Germán Gabriel. Que desbordaba por la punta izquierda. Pero se arroja con todo. Y guardameta a Darío Deniz. Y se queda con esa pelota. Ya se consumen los primeros dos minutos. De los siete que adiciona el árbitro. Va saliendo Cerro del fondo. Se toma su tiempo Darío Deniz. Nos presiona Rampla. Revienta esa pelota. Hacia arriba. Gana el toco Maldonado. Pasó de largo. Tiró el manotazo. El hombro de Cerro. La tiene en el fondo Adriano Freitas. Y va a salir Rampla. Que en este Mundial no te falte el aire. Futura tiene toda una línea de ventilación. Y aires acondicionados. Inverters ecológicos. Y con Wi-Fi. Preparate para Catar con Futura. Va saliendo Adriano Freitas. El pase que va para Germán Gabriel. La domina lateral izquierdo. Levanta la cabecita. Pasa a la mitad del campo de juego. Busca pase. Busca compañía. Va Rampla en las últimas. Buscando el empate. Del centro al área para Alvin. Sacaron de cabeza. La va peleando Melassi. La saca muy bien Barán. Se la va llevando Barán. Pelea Melassi. Busca Melassi. La pelota se pierde afuera. Y el árbitro dice que es pelota para Cerro. Y va a sacar ahora la pelota Matías Avero. Estamos en los últimos minutos. Estamos en los adicionados. Dio 7 el árbitro. Gana Cerro por 1 a 0. Por ahora el Villero se está quedando con la primera final. Buscando el tercer ascenso. Revienta Avero. Avero que saca la pelota hacia nada. Hacia afuera. La pelota se pierde afuera. Y el lateral que va favoreciendo otra vez al pica piedra. Qué buena definición. Como las teles de Mercado Libre. Aprovechá el especial Qatar 2022. El Mercado Libre. Hasta 30% off en TV y audio. Y 15% de extra. Pagando con Pisa. Saca Gorga. Revienta esa pelota hacia arriba. Se equivoca en la salida. El zaguero de Rampla. No le gustó nada a Melassi. Sigue aplaudiendo. Marcelo Suárez va a hacer saque lateral que favorece a Cerro. Que se toma todo su tiempo. Va sacando Avero. Saco Avero el lateral. Pelé a González. Saca bien a Almirón de cabeza. Complementa ahora para el toco Maldonado. Le queda a Gorga de nuevo. Todavía para Gorga hacia atrás. El pase para Almirón. Revienta Almirón. Busca Cachi. En el rebote le va quedando el toco. Luis Maldonado va dejando para Gorga. Sale el Rampla desde el fondo. El pase que va para Melassi. Roba bien a Avero. Gana bien esa pelota arriba. La devuelve el toco Maldonado. Para el pichulo Ferreira. Este para Albín. Pelé a Albín. Va Albín entre lamas. Albín toca por derecha. Trepa Gabriel de León. Va por las últimas. Rampla. Quiere el empate. Hace el centro de León. La deja para Albín. Lo tomaban de atrás. Deja seguir el árbitro. Pelé a Melassi. Le recupera Leo Melassi. Busca desbordar por derecha. Pone el pase ahora para León. De León que hace rebotar esa pelota. Y el lateral que favorece a Rampla. Para que tu Chevrolet siga como de fábrica. Pasá por Jaguarón. Distribuidor oficial de respuestas Chevrolet. Jaguarón casi Galicia. Bueno, había una falta ahora sobre Leonardo Melassi. Otra falta del Teñobrum. Va a ser tiro libre para Rampla. Que va a buscar todo. Absolutamente todo es arriba. Y hay una tarjeta amarilla en el banco de Rampla. Que da acá. Créanme que es imposible decirles de a quién fue. Acomoda Cachi. Va a ser tiro libre para Rampla. Que en las últimas busca el empate. Servirriego. Vende instalación de equipos de riego. Soluciones integrales para uso agrícola. Teléfono. 4-3-4-5-50-68. Se viene la carga. Rampla se viene. La carga la lleva a Turil Cargo. Rápido. Seguro puntual. Lo envió a Zoy. Lo recibe el mañana. Va acomodando el argentino Mauro Cachi. Es un tiro libre peligroso para Rampla. Que busca sobre el final del partido empatarlo. Todo el público de Rampla. Agazapado esperando. Todo el público de Cerro esperando para festejar. Por ahora está ganando Luillero por 1-0. Viene el centro de Mauro Cachi. Dice que no. Va de vuelta. No había pitado el árbitro. Va de vuelta el centro. Cuando despejaba Lamas en el fondo. El árbitro dijo no vale nada. Va a hacer tiro libre de nuevo. Le va a pegar Cachi. Va a dar la orden el árbitro. Va a llegar el remate del argentino Mauro Cachi. Todo el Rampla buscando por arriba el empate. Le dice a la barrera que tiene que ir más hacia atrás. Se devora una eternidad en hacerse efectivo el tiro libre. Va a venir la orden del árbitro. Ahora sí. Llega el tiro. Le pegó al arco. Y por arriba del travesaño. Apenas rezando. Muy parecido al gol que le terminó convirtiendo a nacional. Se ha salvado el villero a las últimas. Cómo se cerró ese tiro libre del argentino. La gente de Rampla la veía adentro del arco. Se cerró. Pasó arriba por poco del travesaño. ¿Cuánto sale una cerveza en Qatar? No, estás loco. El Mundial se disfruta mejor acá. Tomando una Pilsen Mini al mejor precio en el Mateverso. Canarias es la favorita de la hinchada. Como en la realidad, Canarias. El mate de mi país. Va a salir desde el fondo Darío Deniz. Estamos en los últimos minutos de los adicionados por el árbitro. Revienta Darío Deniz. Gana cerro por un tanto contra cero. Por ahora la primera final se la está quedando el villero. El balón rebota. Devuelve Germán Gabriel. Un zapatazo hacia arriba pelea el pichulo. Va sacando lamas de cabeza. En el rebote le va quedando al argentino Cachi. Cachi toca por izquierda. Despeja. Vienen ahora el jugador. El teño Brum. El balón que va llegando. Germán Gabriel la dejó afuera. Y el lateral para el Rampla. Va sacando Germán Gabriel para el conjunto. Pica piedra. La que busca desesperadamente el empate en las últimas. Se demora ahora en hacer efectivo. Hace efectivo lateral. Para Isen Méndez. Este es para Gabriel. Se lo llevan puesto. Y el lateral. Otra vez lateral para el Rampla. Que está cayendo por 1 a 0. Baterías Moura. Líder en Vendez en Uruguay. Moura. La batería de las grandes marcas. Saca Germán Gabriel. El pase para el win. Nueva pelea. El toco Maldonado. Revienta ahora en el fondo. Es jugador Barán. La pelota va larga hacia el área. Bueno. Le ganó la cuariada. Sala Adriano Freitas. No se complica el arquero. Llega bien por esa pelota. Y ya sale jugando. El balón que va para el mirón. Le piden que lo reviente hacia arriba. Está todo el Rampla arriba esperando. Va la pelota para Germán Gabriel. Gabriel que busca salir con la pelota. Meta el centro. Largo va para el win. Saca en el fondo otra vez el jugador. El 22 Sosa. Vale. Quedando la pelota. Y el arro y tropeta al final del partido. Festeja la mitad de Cerro. Festeja Cerro que ha ganado la primera final de estos 180 minutos. El villero se ha quedado. Ha pegado primero aquí en el Viera. Y se ha quedado con este partido. Y festeja absolutamente. Toda la parcialidad del villero. Porque ha ganado en esta jornada por un tanto contra cero. Desde los 13 minutos del primer tiempo. El gol lo hizo Emiliano Sosa. Para darle la victoria a Cerro. Que por ahora está un pasito más cerca de primera división. Vamos con un adelanto de los primeros conceptos de Gustavo Ricci. Presenta Auromix. El decano del revoque uruguayo. Bueno es tan viejo como el fútbol. Como el fútbol mismo. A este deporte se ganan haciendo goles. Y Cerro lo hizo en este mediodía de domingo. En la primera final. Buscando un lugar en el fútbol de la primera división. En la próxima temporada. Cerro lo hizo en el primer cuarto de hora del encuentro. Y luego se limitó a defender. Rampla tuvo la iniciativa. Rampla tuvo 30 minutos en el primer tiempo donde lo empujó. Tuvo 45 minutos casi la totalidad del segundo tiempo. Empujando a Cerro contra su arco. Pero encontró a Darío Dennis. El arquero para transformarlo en la mejor figura de esta primera final. Al fútbol se gana con goles. No se gana con merecimiento. Rampla se equivocó. Cerro hizo el gol. Y por eso ganó la primera final. Momento de elegir también el jugador Jumbo del partido. De Celeste presenta el jugador Jumbo del partido. Y no hay dudas. El Jumbo de esta primera final. Darío Dennis. El arquero. El arquero de Cerro. Cuando Rampla empujaba. Cuando Rampla apretaba contra el arco. Apareció en el primer tiempo con dos muy buenas intervenciones. También en el segundo tiempo. Por eso. Si Cerro gana. Además de haber hecho el gol. Es porque tuvo a Darío Dennis como el Jumbo de esta mañana. Comparto totalmente con Gustavo Rich. El jugador del partido. La victoria de Cerro. Aquí en Elvira. Se ha quedado con el primer golpe. Se ha quedado con la primera final. Pero esto tiene revancha el próximo fin de semana. Pero será sin público. Será algo diferente. La primera final. La que es con público. La ha ganado el conjunto de Cerro. Ganó por un tanto contra cero. Yo me despido. Gracias por la compañía. Se quedan con el comentario de Gustavo Rich. Y en un ratito. Continúa la transmisión de la 9.70. Con otro partidazo. Donde Peñarol va a estar recibiendo. En el campeón del siglo. River Plate. Gracias por la compañía. Que tengan muy buenas tardes. Así pasó el relato de Gonzalo Gabriel. Ese sí, ese sí es la 22. Todo el fútbol junto a Kissman. Explota en tu corazón. 9.70 Universal con Kissman. La indiscutida. Primera en audiencia. Primera en fútbol. Ese sí, ese sí es la 22. Todo lo que necesites. Lo resolves en Habitat. Cobros, pagos, retiros, depósitos, giros y mucho más. Más de 500 locales en todo el país. Cotran se mete el cambio. ¿Qué quiere la hinchada? Ahora. Nuevo local como hecho en casa. Convención 14.50. La pelota. Recorrió toda la cancha. Fue de un lado al otro. Como las motos yumbos. Que por ser la moto. Con más kilómetros recorridos en Uruguay. Es la moto de los uruguayos. Ya se están retirando los árbitros. También se retira Cerro. Que está en el vestuario visitante del Parque Alfredo Víctor Viera. También ya se retiró el equipo ramplense. Que hoy ocupó el vestuario local. En este hermosísimo estadio del Montevideo Wanderers. La gente. La parcialidad de Rampla es la primera. Que tiene que retirarse de acuerdo al operativo de seguridad. La parcialidad de Cerro obviamente todavía está en la tribuna. Está festejando la obtención de esta primera final. En esto de definir quién va a jugar en la primera división. En la temporada 2023. Ganó Cerro. Recuerde. 1 a 0 ante Rampla. El próximo sábado. La segunda final. Conocer el furgón Q22. Cabina simple. Con gran capacidad de carga. Interior cómodo y seguro. Solo 9.172 dólares. Precio leasing. Carri tiene aguante. Aquí en Uruguay el vino es Faisan. Faisan. Un buen amigo en tu mesa. Conocer los productos cosecha dorada. La mejor cosecha en su mesa. Importa y distribuye a Regional Sur. 2.506.11.49. Ya vamos a estar en momentos. Si es que se puede. Si es que el operativo de seguridad permite el trabajo. Con alguna repercusión. En la zona de Camarines. Fundamentalmente en la zona de Camarines de Cerro. También en un rato nada más. Vamos a repasar el grito de gol que se dio en este mediodía tarde del Parque Alfredo Víctor Viera. El grito de gol que le dio la victoria al equipo albiceleste. Recuerde el gol de Emiliano Sosa en el minuto 13 de la primera parte. Para la victoria albiceleste. Cerro le acaba de ganar a Rampla 1 a 0 en la primera final por el ascenso. Los jugadores le están poniendo sabor al partido como vos. Cuando usás Hellmann's con la comida que sobró de ayer y terminás armando tremendo plato. Hellmann's. Más sabor. Menos desperdicio. Porque podemos hacer dos cosas a la vez. Schneck hizo la milanguesa que es todo. Es hamburguesa y milanesa. Milanguesa, Schneck, El Tornado, arma la lista para Catar. Y los jugadores salen a dar el máximo. Ninguno se quiere quedar afuera. Por suerte con Prime Boss ya está seguro adentro. Prime, campeones del mundo en placer. Gustavo. Sí, dale, Rafael Velasco. Ya estoy con Darío Denizal. Ya en par de minutitos la figura de este partido. Dale, dale. Dale, tranquilo. Ya vamos a conversar entonces con el arquero de Cerro. El jugador Shumbo de la primera final. Es hora que manejes tu seguro y pagues solo lo que querés. Entra a mi auto.sbi.o y contratá. Desde donde estés, SBI seguro se avanza seguro. ¡Qué golazo! El de los paraísos ahora con habitaciones decoradas. Los paraísos solo para Spikerman. Este equipo le amargó la fecha al rival. Le amargó la fiesta. A festejar con un paso bien fría. Paso de los toros. Arrolla la sed. Nos informamos. Informa Goldex. Herramientas que saben cumplir. Dale, Puma. Hablando de ascenso, Gustavo. A las 4 de la tarde en la vieja C. Primera Mater en el Nassasi. Bellavista Potencia. En el Palermo. Mar de Fondo Oriental de La Paz. Y en el Goyenola. En el Norte. La Rojiblanca. Tacuarembó recibe a Villa Teresa. A esta hora líder Tacuarembó. Escolta Oriental. Y tercero Bellavista. Tres equipos. Pugnan por dos ascensos. Se está definiendo toda la temporada futbolística de nuestro país. En todas las divisionales. También jornada importante. Entonces, de acuerdo a lo que decía el Puma Cerveto. Para lo que es la Liga Mater. Para lo que es la vieja y querida primera divisional C. Recuerde. Acá acaba de ganar Cerro 1 a 0 ante Rampla. Vamos a reiterar. Vamos a reiterar el gol de Emiliano Sosa. El número 19 del Biceleste. Minuto 13 del primer tiempo. En el Parque Alfredo Víctor Viera. Así lo relataba Gonzalo Gabriel. Así lo festejaba el hincha al Biceleste. Gabriel de León protegiendo esa pelota. Pero se la ganó Ero. Le ganó la cuberiada. Busca escapar el lateral. Escapó. Se llevó un manotazo. El árbitro dice siga, siga. Levante. Se le dijo al lateral de Cerro. El pase para Edwin. Se lo llevaron puestos. Le queda Dilan Andrín. Tiene el primer armado del pase al medio. ¡Está gol! ¡Gol! De Cerro. De Cerro. Emiliano Sosa abre la cuenta. A los 13 minutos del primer tiempo. Solo, solo, solo. Un error en la salida de Rampla. Y quedó solo Emiliano Sosa para mandarla a guardar. Abre la cuenta. La visita. Cerro se pone 1 a 0. El 19. Emiliano Sosa contra el palo derecho para Calvillero. Se pongo el a 0. La presión de Cerro que da resultado. Se equivoca la última zona de Rampla en la salida. Y el albiceleste comienza a ganar el partido clásico. Reitero. Le tiró la presión cuando Rampla quería salir jugando. Cuando Rampla quería seguir jugando con pelota al piso en la última zona. Le robaron el balón. Finalmente, finalmente el jugador albiceleste la manda a guardar. Y el equipo de Cerro está arriba en el clásico. Se equivoca Rampla. Cerro no perdonó. Vamos, vamos. Dale, dale Rafael Velasco. Dale, dale Rafael Velasco en la zona de Camarines. Buen partido, viejo. Felicitaciones, Darío. Denny, ¿cómo te va? Buen día, buen y medio día. Bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes. Sí, sí. Y bueno, por suerte son buenas, ¿no? Obviamente que festejando. Un trabajoso triunfo que nos costó. Ellos son un gran rival que venían de hace mucho tiempo que nos perdían. Y hoy Cerro hizo un buen partido. Porque ellos también nos hicieron sufrir y Cerro se supo aguantar. ¿Cuál fue la más brava, la que más tuviste que tapar? La más complicada para vos. Y lo que pasa es que hay una que va al medio. Pero si vos estás ahí donde estoy yo, no sabés lo que se murió esa pelota. De la fuerza que venía, que fue durísima. Fue durísima. Pero en sí, en la tajada, me quedo capaz ahí con la del calzazo. Contagia Cerro, ¿no? Trajo un pueblo realmente de la villa, ¿no? Sí, eso es lo que tiene la gente. No solo hoy, sino toda la semana. Se acercaron, lo mostraban su cariño. Y obviamente que jugamos por nosotros, por nuestra familia. Pero también jugamos por ellos. Entonces es una responsabilidad enorme que tenemos. ¿Dónde está el segundo capítulo el sábado que viene? Por supuesto. Después ya no se ganó nada. Obviamente que ahora está solita, se disfruta del buen laburo. Nosotros queríamos ganar y obviamente se ganó. Y bueno, ahora hay que esforzar más la semana, más que nunca, para coronar. Lo que tiene que ver con tenis. ¿Te está escuchando Gustavo Arrici ahí? Bueno, bueno, felicitaciones Darío por la victoria y por el gran rendimiento que tuviste en el partido. Se jugó, se jugó como un clásico, ¿no? Y como lo importante que era este partido. Bien. No sé si nos está escuchando Darío. Te escucha ahí, te escucha ahí ahora. Ah, bien. Bueno, bueno. Felicitaciones Darío por el rendimiento y por la victoria. Bueno, estoy teniendo algún inconveniente. Cerramos ahí, Rafa, entonces. Sí, disculpame Gustavo. Dale, dale, dale. Tenemos algún inconveniente. La felicitación para Darío Denis. El jugador, el jugador zumbo de esta tarde. Vendemos con Miguel Arispe. Presentamos el comentario previo. El Emporio de los Filtros lo tiene todo preso. El Emporio de los Filtros es el mayor vendedor de filtros del país en Cerro Largo. 1, 2, 3, 5. No te pierdas Cash Fest. Este 2 de diciembre vení a ver. Uruguay gana a la Antel Arena. En el centro del dial. Estas 9.70 AM Universal con Kessman. Primera de audiencia porque en esto del fútbol. Kessman es Kessman. Primera del fútbol universal. Y ahora vino el comentario final de Gustavo Ricci. Y vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar. Por los sueños que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó, compartimos un Faisán. Y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Nos encanta divertirnos y salir a disfrutar. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Quiero siempre tu alegría. Quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Ingresá a nuestro Instagram y ganá. Bueno, cuando van a ser las 3 y 25 de la tarde. Y la gente de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol está supervisando todo este trayecto final. De esta primera definición por el ascenso a la primera división. Cuando la gente de Rampla, ya en su casi totalidad, ha abandonado el Parque Alfredo Víctor Viera. Estoy hablando de los hinchas y estoy hablando también del plantel principal. Todavía los hinchas albicelestes están en la tribuna del Parque Alfredo Víctor Viera. Esperando recibir la orden del operativo de seguridad para abandonar con indisimulada alegría por la obtención de esta primera final. Por haber conseguido el triunfo 1 a 0 ante Rampla. Es un partido clásico, es una final. Seguramente al hincha albiceleste, al hincha de Cerro, le importa muy poco cómo jugó su equipo en el partido de hoy. Le importa muy poco que no haya hecho más merecimientos que su rival para quedarse con la victoria en esta tarde de domingo. Porque lo más trascendente, lo más importante en este tipo de encuentros es ganar. Y Cerro terminó ganando y le tira una presión enorme al conjunto de Rampla para la revancha del próximo sábado. Cerro derrotó al conjunto Picapiedra 1 a 0 con un gol de Emiliano Sosa en el minuto 13 del primer tiempo. Y a partir de ese momento se limitó a defender esa victoria parcial que en definitiva terminó siendo la victoria final. Se limitó a defender desde el punto de vista de su posicionamiento táctico. Y también se limitó a defender con la actitud individual de sus jugadores. Que fueron a todos los balones como si fuera la última pelota. Que permanentemente estuvieron poniendo pierna fuerte fundamentalmente en la mitad de la cancha cuando Rampla hacía la diferencia futbolística en ese sector. Tuvo Rampla 30 minutos en el primer tiempo donde luego del gol de Emiliano Sosa empujó de forma permanente. Ustedes tenían las declaraciones de Darío Dennis, el arquero albiceleste, el jugador zumbo para nosotros de esta primera final. Respondiendo y aclarando y mostrando su opinión sobre lo que eran las jugadas donde le tocó actuar. Con un ataque permanente por parte de Rampla. En muchas ocasiones sin un discernimiento claro, sin una elaboración profunda, con posibilidades concretas de convertir el empate. Pero era en un permanente empuje, con dominio de pelota, con posicionamiento en la zona del área albiceleste. Pero Rampla no pudo encontrar el camino concreto. Ni en esos 30 minutos finales del primer tiempo, ni a lo largo de todos los segundos 45 minutos. Hubo un único equipo en la cancha que propuso en el partido. Eso está claro. Hubo un único equipo en la cancha que tuvo el dominio del balón. Si uno tuviera en este momento la posibilidad de analizar la estadística del juego. Con esos números que de forma habitual se utilizan para intentar explicar un partido y para intentar explicar un resultado. Obviamente que los números de la estadística lo favorecen claramente al equipo pica piedra. Tuvo casi 8 o 9 tiros de esquinas. Dominó de forma contundente el balón. Pero el gol concreto lo hizo Cerro. Y por eso el equipo albiceleste se quedó con la victoria en esta primera final acá en el Parque Alfredo Víctor Viera. Los cambios del técnico Marcelo Suárez le dieron otra revolución al ataque de Rampla. Le pusieron otra energía fundamentalmente. La variante del toco Maldonado ahí en la mitad de la cancha para empujar desde ese sector al equipo. También desde Melassi para que por la banda derecha le originara inconvenientes a Matías Avero. Que sufrió durante todo el segundo tiempo el partido. Porque por ahí Rampla también hacía la diferencia. La posición de Melassi, la posición del argentino en el ingreso del segundo tiempo. Para que con pelota quieta, con ejecución de tiros libres, también generara algún tipo de peligro. Pero cada vez que la pelota aparecía por el área de Cerro. Cada vez que se generaba alguna situación difícil para el equipo albiceleste. Aparecía el rendimiento del arquero Darío Dennis que tuvo realmente una primera final espectacular. Ganó Cerro 1 a 0 en la primera lucha por el ascenso a la primera división del fútbol uruguayo. Ganó Cerro con el gol de Emiliano Sosa. Rampla mereció el empate pero no lo pudo concretar. Ahora se verán las caras en este mismo estadio, en esta misma cancha, el próximo sábado. Pero con una característica que lo hace particular, que lo hace distinto a ese partido. Va a ser sin público. Hoy la fiesta de la gente fue en la tribuna con entradas agotadas. Tanto del sector de Rampla como del sector de Cerro. Que todavía está acá en el parque de Alfredo Víctor Viera. Reitero, la revancha va a ser sin público. Cerro pegó primero. Cerro va a jugar con esa ventaja. Ahora Rampla va a tener que pensar de forma distinta el partido fundamentalmente. Desde el sector ofensivo para estar vulnerando lo que seguramente va a ser una actitud defensiva del equipo albiceleste. Son las tres y media de la tarde. Nosotros estamos cerrando desde el parque Alfredo Víctor Viera. Con la victoria de Cerro 1 a 0 ante Rampla. Pero todavía la transmisión de Universal. El domingo de fútbol de la radio continúa. Va a estar el Puma Cerveto con lo más importante del fútbol local, del fútbol internacional. Haciendo el resumen a esta altura del fin de semana. Y a las cuatro y media de la tarde comienza la previa. Desde el estadio Carbonero, desde el estadio de Peñarol con Ernesto Faría, con Richard Arce. Esperando el relato de Alberto Kessman. Porque a las seis y media de la tarde Peñarol va a enfrentar a River en un partido importante por la penúltima fecha del torneo clausura. Han sido más que amables. Nosotros volvemos cuando la pelota nos llame. Queda la transmisión con el Puma Cerveto. Así pasó el comentario final de Gustavo Ricci. La herramienta química que pega, sella y rellena. Pega una gran variedad de materiales, aunque estén mojados. Encuéntrelo en las mejores ferreterías y barracas del país. Importa y distribuye la Casa de la Engrampadora. Muy bien pasó la transmisión a partido de ida por el ascenso. Cerro le ganó con gol de Emiliano Sosa a los 13 del primer tiempo. Arrampa Juniors, 1 a 0. Arbitraje de Pablo Jiménez, Alberto Piri, Javier Irasocchi, Nicolás Viñuelo. Estuvieron en el referato en el Parque Viera. Ahí lo relató Gonzalo Gabriel, lo comentó Gustavo Ricci. Martín Terra nos pone en el aire. Aquí está el gol de Cerro. Aquí está el gol de Emiliano Sosa en la voz de Gonzalo Gabriel. Gabriel de León protegiendo esa pelota, pero se la ganó Vero. Le ganó la cuberiada. Busca escapar el lateral. Escapó, se lleva un manotazo. El árbitro dice, siga, siga. Levante se le dijo al lateral de Cerro. El pase para Elvin. Se lo llevaron puestos. Le queda a Dylan Andrín. Tiene el primer armado del pase al medio. Está gol. Gol. De Cerro. De Cerro. Emiliano Sosa abre la cuenta. A los 13 minutos del primer tiempo. Solo, solo, solo. Un error en la salida. Y quedó solo Emiliano Sosa para mandarla a guardar. Abre la cuenta, la visita. Cerro se pone 1 a 0. El 19. Emiliano Sosa contra el palo derecho para que el Villero se ponga 1 a 0. La presión de Cerro que da resultados. Se equivoca la última zona de Rampla en la salida. Y el albiceleste comienza a ganar el partido clásico. Reitero, le tiró la presión cuando Rampla quería salir jugando. Cuando Rampla quería seguir jugando con pelota al piso en la última zona. Le robaron el balón. Finalmente, finalmente el jugador albiceleste la manda a guardar. Y el equipo de Cerro está arriba en el clásico. Se equivoca Rampla. Cerro no perdonó. Ahí el gol de Emiliano Sosa para la victoria de Cerro. Cerro, me dice el Rafita Velasco por interno, que rápidamente se fue todo lo que tiene que ver con tema notas. Se fue Danielo Núñez. Se fue la gente de Cerro. Cerro le ganó a Rampla 1 a 0. Por lo tanto, levantamos el vestuario ahí en el Viera para la victoria de Cerro. Vamos a estar en un rato ya con la transmisión de Peñarol River en el campeón del siglo. Cuatro y media, la previa de Faría Arce. Los comentarios, el relato de Alberto Quezman, Peñarol River. Arbitraje de Andrés Matonte, Nicolás Tarán, Sebastián Silvera. Cuarto árbitro, Jimmy Álvarez. En el VAR, Sistema VAR, Antonio García y Richard Trinidad esta tarde en el campeón del siglo. Martín Terra, vamos a poner ahora en el aire el gol de Liverpool esta mañana. Gastón Rodríguez en Belvedere marcó a los tres minutos del primer tiempo. Liverpool le ganó a Cerro Largo 1 a 0. Se afianzó como escolta en la tabla anual. Trepó en el torneo clausura. Gol entonces de Gastón Rodríguez a los tres del primer tiempo. Así lo relataba Martín Quezman. Así lo comentaba Richard Arce aquí en el centro del dial. Ataca Cayetano, procura el centro. Envió hacia atrás de Joles Férico para la contención de Ayrton Cougo. Devolución de Pelota. Entrega más al medio para Figueredo. Levantaron el centro para Gastón Rodríguez. Retira medio, Cerro Largo tomó Gastón Rodríguez. Tiro violento. Gol. 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 De Liverpool. Gastón Rodríguez está sacando la pelota al conjunto de Liverpool. Un derechazo tremendo de Gastón Rodríguez. Se ubicando en el ángulo superior derecho del arquero Lucero Álvarez. Y Liverpool a los tres minutos de juego decreta la apertura. Un golazo realmente Gastón Rodríguez. Gastón Rodríguez pone a Liverpool 1. Cerro Largo 0. Cuatro minutos de juego del primer tiempo. Están apareciendo los goles de Gastón Rodríguez. Lo trajo del vestuario. Prácticamente abre la cuenta en Negriazul que toca la pelota, que cambia jugadores, pero se pone arriba en el marcador. En el fútbol internacional con gol de Federico Valverde, el uruguayo Real Madrid le ganó el clásico en España, en el Bernabéu, al Barcelona 3 a 1, lo más destacado hasta el momento. Hacemos una pausa, cuatro y media, volvemos con la previa desde el campeón del siglo, con los comentarios de Faría, Arce, los relatos de Alberto Kessman para un gran partido a puertas cerradas. Peñarol ante River, ya continúa la programación de Radio Universal, tres gatos locos en el aire, vienen minutos y nosotros volvemos cuatro y media con la previa de Peñarol River. Gracias, nos vemos, nos escuchamos en un rato. Comentarios, Ernesto Faría, Richard Arce y Gustavo Ricci. Participan Juan Cerveto, Rafael Velasco, Rafael Castillo, Gonzalo Gabriel y Emiliano Salomón. Locutores comerciales, Gonzalo López Tuana y Miguel Arispe. Atención técnica y sonido, Bruno Ruétalo, Mauro Inbriaco y Martín Terra. 970 Universal AM con Kessman, la indiscutible.